Las empresas imposibles están reservadas para las almas valientes. Cohete al sol. Sí, 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 sí. Miércoles 10 de abril en la República Argentina ha comenzado una nueva transmisión de Radio Vorterix. ¿Radio sigue siendo? No se sabe, ¿eh? Dudoso. Y a mi costado lo tengo a él de Chombita, el señor Luciano, que ya tiene licencia de conducir. ¡Firma! ¡Alioka! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo lo pasaron ayer? Muy bien. Increíblemente bien. A mí me dijo, traigo para comer y vos no estás. Increíble. Un salame y no me acuerdo dónde te lo dejó. Creo que el encargado de guardarlo era yo y no sé dónde lo guardé. Y puedo hacer una pregunta, pero por favor, sé que puede sonar una ofensa, nada más, pero no lo es, realmente no lo es. Bueno. ¿Es oficial del club, cómo decir? Sí, pero es de la noche del rey. Ah, perfecto, 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 perfecto. Yo iré trayendo la otra ropa que está muy linda porque es de pana. ¿Por qué? O sea... La ropa de pana es muy linda. Mirá. Sí, parece escolar, pero sí. Un poquito. Pero bien, bien, me gustó, me gustó. Aguante el rojo. Y le pregunto del otro lado al señor Max. ¡Ole, hueso! Te vi encarando así al micrófono. ¿Cómo te gusta cabecear el micrófono? Max, ¿cómo estás el día de hoy? ¡Guau! Todo espectacular. Muy bien. ¿Cómo te sentís? Espectacular. ¿Cuánta gente que hay ahí, eh? No, espectacular, porque la gente está espectacular. ¿Por qué estás tan feliz? No quiero que estés tan feliz. ¿Quién? ¿Yo no querés que estés feliz? Yo no, Max. Estoy contento por vos porque salgaste el registro. Me da un poco miedo por la suciedad, pero contento por vos. Hace 12 años que tengo registro. Lo que pasa es que se me había vencido. Max y Gatero, te tiran en el chat. Cero Gatero, le mando un saludo a mi pareja que hoy es el día del investigador científico. Ah, y para, ¿tu esposa es investigadora científica? Sí. ¡Guau! Por supuesto. Él es el objeto de tu vida. Demasiado grosso como para ser posible, boludo. Sí, si tengo que aprovechar hasta que se dé cuenta, viste. Que vos sos un inútil y ella, tipo, ok. ¡Guau! Mucha mina para mí. ¿Qué? Si te la tenés que jugar. Bueno, no, no. ¿Quién está robando? No. No sirvías a preguntar eso. No, no, no. Claramente, el sueldo de un investigador científico tiene que ser bueno. Para mí... Lo peor es que quizás no, pero debe ser bien o no. Para mí, no sé si me equivoco, Maxi, es... Tendría que estar bien pago. De esas cosas que si la pegás para algún laboratorio o algo de eso, ganás mucha guita, pero es de esos que quizás están muchos años cagándose hambre porque no los reconocen bien. Tipo Conicet. A ver, ellos no están reconocidos como deberían. O sea, en otros países se paga mucho más, pero tampoco es un sueldo malo. Ok. Capaz que escucha esto y me caga trompada. No, no. A ver, mejor que el de Operador va a ser, con todo respeto, Maxi, ¿no? Te amo con todo mi corazón. El día de ayer te están halagando mucho la chombita, ¿eh? ¿Está a la venta? No, ¿no? Pueden comprarle el independiente store. ¿En serio? Store guión bajo CAI. ¿Y cuánto sale? No sé, porque por lo general se vende mucho el conjunto. Pará, un saludo demasiado grande a Nachito. A Nachito Fernández, gerente de marketing independiente, que nos consiguió las entradas para ir a ver Emilia. Muchísimas gracias, te amamos, muchas gracias. Y pará, yo no dije que no te conocía, yo dije que no lo conocía. Eh, dudaste, fue como te dije, Nacho, y dijiste... ¿Fue el emprendedor del helado o no? Él probó un helado y le gustó tanto que quería invertir en una heladería. Y fue a la Climax y le gustó y que casi que quiere invertir en la Climax también. También. Eh, bueno, un tipazo por eso. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, Nacho. Tenés entrada gratis para el sábado que hay Climax en casita. El día de ayer fui a la bombonera, había posteado un tuit en el que decía que mis amigos no querían ir, así que llevaba a las personas que quieran. Uh-huh. Eh, a partir de ahí mi vida fue un quilombo. O sea, fue todo muy en positivo y fue todo muy en bajada. ¿Has ido a la cancha solo? Sí, muchas veces. ¿Muchas veces? De hecho lo disfrutaba. Ok, yo hago cosas solo, la verdad que no. Y como, bueno, me parece un buen reencuentro con uno mismo el hacer actividades solo. Si estás medio mal anímicamente, no te recomiendo hacer, ¿cómo se llama? Muchas cosas solo porque tenés mucho tiempo para pensar. Exactamente. Pero si estás bien con vos mismo, ¿por qué no ir? Había publicado esto y después aclaré. Igual tienen que tener historial positivo. No vas a hallar cosas de llevar una piedra. Totalmente. Y que se lo vuelve en contra. Consulté entonces a mucha gente cercana, me siguieron diciendo que no. Me parecía que las respuestas que conseguí en el chat de Twitter no eran tan acertadas. Sí, vi algunas. Entonces dije, voy a la cancha solo, a la mierda. Me compré dos latas de cerveza y encaré para la cancha. Agarré un carnet de más por si las changas. Sí. Y me mandé. Apenas me mando, me quedo en el estacionamiento. La gente que me conoce y viene a la cancha conmigo dice que llevo a la cancha muy sobre la hora. Para mí llegó increíble. ¿Cuánto? ¿Diez minutos antes? Quince. Bueno, o sea, ves la salida de los equipos, todo. Obvio, nunca me perdí una salida de equipo. Para un platelista no está mal. Pero esta vez llegué como media hora antes y me bajé, me tomé las cervezas ahí porque claramente no me iba a tomar la cerveza mientras manejaba. Qué sé yo, quizás fumé un poquitito. Pum, y encaré. Sí. Paso el primer molinete y el segundo, carnet inhabilitado. Carnet inhabilitado. Carnet inhabilitado y lo miro y le digo, ya pasé un molinete. ¿Cómo es posible que no pasé por acá? A lo que he hinchado la bola me dice, ¿ves el de ahí? Sí. Al inspector. Me lo dijo de mala manera. Ahí dije, bueno, iré al inspector. ¿Qué se le va a hacer? Voy al inspector. El inspector me ficha el carnet. Para mí no estaba muy de mi lado el señor inspector que trabajaba para el club. Habrás sospechado, no que había una cuestión de fondo, sino que cuanto menos no iban a ser demasiado para hacerte entrar. Exactamente. Exactamente. Y ahí el señor me dice, no, no, andá socios, me dice. Y ahí dije, la concha de la lora. O sea, este me lo tendría que haber podido resolver. Y ahí digo, bueno, faltaban 10 minutos porque había entrado medio jugado. Tengo que ir a socios. Y me tenía que ir a la puerta, no sé, yo entro por la 20 y pico y me tenía que ir a la 14. Dije, la puta madre. Entonces empiezo a correr. Yo no me acordaba bien dónde era socios. Entonces empiezo a correr para un watching y le digo, necesito hablar con alguien. Y me dice, socios, ¿dónde? Y me dice, sí, allá, pero si ya pasaste un molinete vas a tener que salir. Y después no vas a poder volver a entrar. Pero yo tenía el carnet de mi hermano. Entonces dije, ya fue. Jorro, voy, agarro un inspector. El inspector me dice, no, no vas a poder salir. Tipo, pues no vas a poder volver a entrar. Vas a ver, bueno, me lo podés resolver. Me dice, si vos me mostrás el comprobante de pago, pasás. Y ahí empecé a recalcular. ¿Dónde está? ¿Qué comprobante? ¿De qué estás hablando? Entonces ahí me empecé a hacer un poco más el boludo. Empecé a ver en el mail. Me enteré a la página de Soy Socio, que estaba totalmente colapsada. Había mucha gente en la misma situación. Eso me salvó a decir, ah, no soy tan boludo. Ah, bueno, pues yo no sabía esa parte. Vos dijiste hasta que quizás nos olvidamos de pagar el adicional. Sí, que para mí lo habíamos pagado. Después cuando me enteré el precio dije, ah, bueno, quizás no lo habíamos pagado. 45 lucas o 40. Bueno, igual por 5 lucas. El, pará, el de platea preferencial. Sí. Yo creo que el adicional de, como se llama, popular estaba... 10. 10, 15. 15 quizás. Porque nos redujeron el aforo. Es verdad. Entonces era un quilombo. Bueno, también recogieron el aforo, qué sé yo. Empiezo a ver nada. Ahí sí que realmente no me daban bola. No me dieron bola. Una persona muy capa, no me acuerdo su nombre, pero realmente me dijo tipo... Me atendió. Dijo, sí, sí, que... Bueno, nada. Yo no encontraba el comprobante de pago. Ahí le habló a Lucho. Y Lucho me dice, vas a tener que argentinizar un poco y... Había dos opciones. Gatillar. Mostacho, no, todo lo contrario, te diría. O sea, había dos opciones. O usabas esa misma plata, que ya de por sí la tendrás que haber usado para el adicional, teóricamente impago, para darle al del control, o dividirlo entre ambos controles. Sí, para no pagar de más. Exactamente. O la otra era esperar a que se abran los molinites en el entretiempo. Sí, pero esa me re dolía, boludo. Sí, obvio. O sea, barajé irme a un bar, boludo. Pero la verdad como que había ido a la cancha solo, hacía frío, no era un partido tan lindo para ver. Como que me dije bien ahí y cruzarme con esa realidad fue horrible. Y pará, ¿entonces cómo lo solucionaste? No, bueno, lo solucioné, quizás no de la mejor manera posible. Yo no tenía un peso, entonces ahí digo, bueno, voy a hacer lo posible. Encaro un molinete muy confianzudo, muy confianzudo. Clave para ti, cualquier lado. Un molinete como que mirando a los ojos al del molinete por otra puerta, otro sector. Pero porque yo por esos molinetes ya no podía pasar. Otro sector, encargo, 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 apoyo, tarjeta, amado, ¿a qué pasa? ¡Tú! Me hace el molinete, ¿viste? Porque estaba trabado. Vuelvo a apoyar, vuelvo a apoyar, inhabilitado, inhabilitado. Le digo, no, no, ya empezó, no puedo pasar. Me dice, no, no, qué sé yo. Dije, bueno, está bien. Pegué la vuelta y dije, listo, este molinete no está habilitado. Y ahí dije, ya está, voy a mi casa, boludo. La concha de la lora, voy a mi casa. Y voy al estacionamiento y miro al del estacionamiento que me llevo muy bien y le digo, che, me acaba de pasar esto, ¿qué puedo hacer? Y me dice, ¿a quién conoces más o menos acá? Y dije, a tal persona, bueno, tuki, 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 tuki. Y me lleva, aparece alguien de socios y me dice, vamos. Puki, apoya en la tarjeta y paso el segundo molinete. Y ahí me dice, me tiró ahí, ¿entendés? Y dije, bueno, corta. Y empecé y subo a la platea plagada de gente. Ni un lugar libre y todos paraditos. ¿Tú platea era o cualquiera? Sí. Yo estaba en la mía. Y digo, ok, veo el partido desde acá. Me quedé parado mucho tiempo en la cancha de boca, te tapa el techo, boludo. Era toda una sucesión de eventos de mierda, boludo. El partido estaba 0 a 0. Me quedo 15 minutos, termino el primer tiempo. Y digo, no, yo me tengo que ir de acá. O sea, me tengo que ir más arriba, no sé, me tengo que ir a un lugar. Voy a los palcos, claramente, ficho, no. Subo a la primer platea, la que está más arriba de los palcos, me piden el carnet. Y digo, la concha de la lora, se va a dar cuenta que es abajo. Y ahí subo para arriba, medio que espero a que empiece el segundo tiempo. Entonces, se pusieron a ver los guardias. Pum, me mandé y vi un asiento libre y me quedé ahí. No, fue terrible. Y vi el gol. Y bueno, nada. Después me fui de la cancha retarde, me fui a comer pixi. Terminó todo bastante bien. Pero, ¿a qué iba todo esto? ¿A qué? A que siento que me reencontré con el fútbol. Ah, o sea, vivir toda la experiencia menos... De mierda. ...glamorosa posible hizo que te reencuentres con tu... Sí, exactamente. Con lo que es más un día de cancha. Sí, sí. Empecé a pensar como, bueno, está bien. Me lo tomo mucho más tranquilo hoy en día si pierde Boca. Entonces, nada. No hubiese ido a la cancha, ¿entendés? Es decir, fui a la cancha y ahora digo, tipo, y tengo ganas de volver a ir a la cancha. Bien. Sí, para ver los 20, la mebra que te faltó. Bueno, sí, obvio. Eso fue feo. Aparte fue un lindo partido. Porque, bueno, yo lo digo como neutral. Yo lo vi todo. Y sorprendentemente el equipo paraguayo pateó al arco. Y Boca no jugó mal encima. No eran tan malos. No, y Boca no jugó mal. No, pero tampoco bien. O sea, yo leía por Twitter mientras estaba afuera que era un equipazo. ¿Qué sé yo? Y después como que... No, no fue para tanto. Es de esos partidos que tu equipo juega bien, pero queda mal parado y el otro equipo también hace méritos para ganarlo. Totalmente. O sea, para el neutral, para mí fue divertido. Sí, y me di cuenta algo terrible, que es que siempre se hablaba muy mal de los plateistas de Boca y realmente la gente que yo tenía al lado, re normal, ¿entendés? Súper alentando a Boca. Y me fui a la platea de arriba, que medio no te escuchan los jugadores. Papito, ¿cómo putean a todos, eh? Pero a todos. Es terrible a lo de ellos, a lo nuestro, al técnico, al del bar, al tal que no canta. Para un poco, boludo. Y me di cuenta que el estereotipo de, qué sé yo, viejo pelado con ropita del club, hay uno por sector. O más, el panza, en sus historias de Instagram. De chacarita eso, no, el panza. No, el panza es de Boca. Es de Boca. Y cuando va a la cancha, hace un registro de distintos tipos de peladas y las suba a sus historias de Instagram. Ok. Entonces te dice el pelado incipiente, que tiene tipo pelado Matías Martín, el pelado pelado, el que lo quiere ocultar y no puede. Sí, terrible. Así que hay mucho. Hay más pelados de los que pensamos entre nosotros. Sí, totalmente. Siento pelado, eso es lo más gracioso. ¿A qué edad te comenzás a quedar pelado? Bueno, para acá, algo que decía Augusto también. Menos mal que no lleve a nadie. Porque hacer en esa situación pasar a tres personas hubiese sido imposible. Yo casi le digo, yo tenía ganas de ir. Y casi le digo, dije no, y menos mal. Porque si íbamos y ni siquiera entrábamos, era peor que llevar a alguien y perder. Sí, era horrible. Era realmente horrible. Muy feo. El panse es de boca. Sí, yo me acuerdo de haber ido con el panse y no me acuerdo quién más. A ver, boca. Chacarita en cancha de boca. Un martes a las 3 de la tarde nos cagamos de calor. Esos 40 grados hacían. Pero por eso me había quedado el recuerdo que era de chaca. Pero no, mira. No, no, de boca. De boca. De boca. Lucho. Ah, pará, ¿cómo te fue en el registro? Contanos. Contanos un poco. Eh, llegué... Me doy cuenta de un par de cosas. Sí. Primero. Que el viejo pelado estaba lleno de viejo pelado. Yo había sacado el turno para 9 de abril porque de todos los días era el que más temprano tenía. Sí. A todo esto yo saqué el turno tipo en febrero. Sí. Porque, eh, nada, yo calculaba, bueno, hasta que compro el auto, que esto, lo otro, va a pasar un tiempo. Digo, va a estar bien esa fecha. Cuestión, todavía tenemos el programa a las 15 cuando yo saco el turno. Entonces, digo, bueno, lo saca a las 9 de la mañana, llego recontra sobrado. Bueno, después Mario nos cambió de turno, qué sé yo. Me quedaba más pegado. Digo, ahí ya empiezo a decir, voy a perder el día. Sí. Y no era tan grave. ¿Sabés qué pasa? Que hice todo medianamente rápido, pero así todo, perdí toda la mañana, ¿entendés? Y sí. O sea, un día que vas y hacés los trámites, decís, no estuvo tan mal. Porque llegué y me dijeron, Tomás, sentate acá, tenés los papeles, sí, tenés para hoy. Ahí es que me di cuenta que... No importa el horario que vayas, ¿viste? Yo hubiera sacado turno cualquier día a las 5 de la tarde, iba a las 8 de la mañana y entraba. Ahí dije, bueno, dormí. Eso, si vas a sacar el registro, también es un consejo poco ético, pero no importa el horario. Podés ir al horario de ese tecante, literal. Sí. Es terrible eso. Yo también cuando me di cuenta... Perdón, ¿viste que... Porque ayer hicimos reviviendo tweets, ¿viste? Arqueología twitera de Ford, que escribía todo en mayúscula. Y como el emperador. Sí, como Alex Canigia. Como Shoutitz. Es verdad. También tiene rasgos de psicópata. Sí, es verdad. Terrible, boludo. Me di cuenta recién cuando puso olas. Igual te amamos, ¿eh? Te amamos. Bueno, vamos. Entonces, vas. Sí. No importaba el turno. Primer trámite. Ya era examen psicológico. Te hicieron dibujar. Bueno, eso es la... Yo había sacado el registro cuando tenía 18. Sí. Después renové sin hacer nada porque solamente tenés que ir a... Lo notaste más difícil o más fácil. Bueno, ahí voy. Perdón. La diferencia es que ahora hay dibujitos. Cuando yo lo había sacado en su momento no había nada psicológico. Obvio que sí, Lucho. No, no, te juro que no había. Te lo juro por mi mamá que sí. O sea, pero yo lo saco en otra jurisdicción igual. Sí, lo entiendo, pero es algo... Sobre todo también es para ver el pulso. No, era solo para profesionales antes. Y ahora es para todos. La mina me corrigió porque yo estaba... Había un dibujito que era... Está mintiendo, ¿no, Max? Unas onditas. No estoy mintiendo. Se llama psicotécnico para ver que no esté re loco. No, no, ya sé que existe, pero no... Antes no te lo hacían. Era solo para profesionales. Ahora es para todas las categorías. Yo la primera vez lo hice. Vicente López lo hice. Ok. Quizás la matanza es más precario. Sí, claro. La mina me hizo... Ay, la página para sacar turno era tremenda, boludo. Estaba hecha con paint. Pero me hizo bien porque... Bueno, para, ahí voy a eso. Hizo algo el dibujo y la mina pasa y me dice que no se superpongan los dibujos. Era bastante precario lo que estaba haciendo, pero estaba bastante bien. Y había uno que eran 12 puntitos y otro que eran unas onditas. Y yo las onditas hice y como que pasaron los puntos y me dice, de última borra y hacer abajo. Y cuando pasa por al lado hay un señor al lado mío y le dice, ¿usted tiene problemas de pulso o algo de eso? Claro. Porque se ve que estaba viendo algo en el trazo. Sí, el trazo estaba muy... El señor levanta la vista, la mir y le dice, tengo 87 años. A lo que yo pienso, ¿para qué mierda querés sacar un registro a los 87 años viejo de remir? Mierda. Vas a matar a tres viejas. Vas a matar a muchas personas. Y después se quedó hablando con... Porque aparte cuando dijo eso todos giramos. Y viste, era tan viejo que... ¿Viste como que se van marchitando? Sí. Tenía como muchas arrugas y la piel ya muy, muy oscura. Es que en la vida sos tipo una uva y cuando envejeces sos una pasa de uva. Es así, literal. O sea, en la vida es una uva. Qué ricas que son las uvas. Qué lindas. Y qué fea que son las pasas. ¡No! ¿Sí? O sea, es un come viejo. Come viejas quizás. Ok. No me disgustan. Bueno, en el medio muchas peleas y cosas que yo no me quejo porque todos las hemos hecho. Como hacer la fila y que viene alguien, una persona quizás mal teñida, y hace pasar gente. Y vos tipo, estoy hace media hora acá. Pero bueno. Qué feo, ¿eh? Pasa. Pero bueno, pasa. Y esa misma gente después estaba peleando con otras personas. Y bueno. Y le decía, este señor ya vino tres veces, las tres veces nos peleamos, ya le dije que no va a aprobar. Y bueno, pero ahí qué hace, boludo. Es como un secundario. Corte A, estoy por entrar a hacer el examen de vista y me dicen, disculpá, puedo hacerlo pasar. O sea, otra vez el chabón fue a rebotar, ¿entendés? No sé, debe ser el hijo del mismísimo Fernando Espinosa porque cuatro veces fue a hacer el registro, ¿entendés? Pero se lo hubiesen dado gratis. Más abajo, en el teórico, y ahí es donde vuelvo a la página con Paint. Lo hice bien, creo que sacó 83%, todo piola. Yo había, esa misma mañana que no dormí, o sea, yo me dormía a las 7 y 7 y media tenía la alarma. Había hecho como cinco veces el examen. Ok. Porque hay preguntas que son muy capciosas. Sí. Y hay preguntas que solo las sabés de ahí, y hay preguntas que se repetían. De hecho, hubo una que me la preguntaron dos veces. Que yo la sabía por haber hecho el examen tantas veces antes. Dos veces te la preguntaron. Si no, hubiera rebotado por hacer dos veces más la misma pregunta. ¿Cuál era la pregunta, Luchito? Pero ¿cómo te van a decir dos veces las mismas preguntas? Ah, el nivel de idioteza es total. En la matanza, en la matanza es increíble. ¿Vos querés sacar el registro o anda a la matanza? Porque es un aleatorio. Era una pregunta sobre la niebla. Boludo, vos vas a Parque Roca. Igual ya no sé si es en Parque Roca, pero en Parque Roca no era tan fácil. O sea, me saqué 100 literal, pero no era tan fácil. No, eran 30 preguntas. Sí. Y hay algunas que son eso, tipo, no hay que manejar alcoholizado porque... Y te pone, perdés el control de tu cuerpo, perdés el control de las distancias o tenés una falsa sensación de seguridad en vos mismo. Y yo dije, las tres. Las tres. Pero no estaba la opción. No. Y por hacer el examen tantas veces te dice que es porque tenés una falsa seguridad en vos mismo. No porque perdés reflejo. Acá, Agus dice que el 29... O sea, creo que es Agua, pero yo creo que es Agua. Agua es de las pocas mujeres que hay en el chat. El 29 rindo mi primer examen. ¿Me desean suerte o me dan las respuestas? Busca las respuestas que están en internet primero. Y la segunda, si les puedo dar un consejo como psicólogo, es que los van a hacer dibujar. Y les dicen que copien las figuras. Sí. Copien las figuras. Ni más grandes, ni más chicas. Te dicen igual. Ajustense a la consigna a todo. Cuenten los puntitos, vean cómo están hechos y dibujen exactamente lo que ven en la tarjeta. No usen muchas hojas, háganlo normalito, mismo tamaño. Tienen que hacer eso. Mi hermano también en un momento dice, no, no, porque tuve que dibujar de nuevo. Tenés que respetar la consigna, nada más. Y conozco infinitas personas que los rebotan, boludo. Sí, lo más fácil es... Va, no sé, yo no conozco el trasfondo psicológico. Yo como usuario lo que hice fue, creo que son seis dibujos. Hice uno abajo del otro, por orden, y lo que te dicen es, tenés que copiar los dibujos en forma y tamaño. Sí. Entonces, básicamente, tenés que hacer algo más o menos parecido a lo que ves, más o menos en un tamaño parecido. Exactamente. No innovar demasiado, uno abajo del otro, en orden, y listo. Acá me dice mi hermano que le chupe bien la verga. Qué asco, ¿no? Pero no, no, yo tengo amigos que también lo han dado mal, y digo, un amigo dio mal el teórico, ¿entendés? Bueno, uno dio mal el teórico y le dice, para autos lo diste bien, para motos no. Y es la segunda vez. ¿Para motos? No, pero vos podés poner, es la misma categoría. Mirá. Autos, motos y camionetas creo que hasta 3.500 kilos, una cosa así. Julepe dice, acá en, ¿MDI? ¿Madrid? No, ¿qué es? ¿Qué es MDI? El primero. Ah, no sé. Mar del Tuyú. No. ¿Qué es MDI? ¿Alguien sabe? No sé, me suena a Montevideo, pero no sé por qué. Montevideo. Bueno, este pide da mal y le dice, no, el de motos ya lo viste mal dos veces. Ese no lo podés dar hasta dentro de 30 días, el otro ya podés ir a rendir ahora. Y le dice, ¿la señora Mercedes está delante? ¿Para qué? Porque hizo mal uso de la patada que tenía dentro del lugar. La tendría que haber tirado antes. Le estaba atendiendo una piba. Y aparte el pide no tenía las mejores habilidades sociales para... Sí. Y estaba atendiendo una pibita y la vieja que está al lado, que básicamente construyeron el registro alrededor de ella, mira y dice, sí, pero no se puede hacer más nada. Le saca el sello y la hace. Corta. Anda a rendir, le dice. Sí. O sea, acá no vas a venir a usar tus conocidos, tus contactos. Perfecto. Lo tendría que haber tirado antes, boludo. Bueno, después de ahí voy, porque me llevo el papá de una amiga, Jorge, que le mando un gran abrazo, porque mi amiga que me iba a llevar se enfermó. Entonces él le dice, yo voy. Nuestras condolencias. Me lleva con la camioneta, vamos a buscar el auto a casa, volvemos. 11 de la mañana, paradito ya en la fila, para... O sea, re bien, porque yo llegué a las 8 y 20. Y bueno, llego el programa, todo, qué bien decía yo. No había dicho nada por las dudas. Igual dijiste, cometiste el error. No, les dije, ya rendí el teórico, voy a dar el práctico, no sé qué. Vengo bien, dijiste. Sí, yo ese mismo día digo, no llego tarde, al menos que alguien se muera en el subte. Me subo al subte, se descompone alguien. ¿Para qué hago yo? Llego a la fila, registro, sí, los papeles, el que manejaba, porque te tienen que llevar. Tenés todo, me dice cédula verde, sí. Nada, yo llevé todo lo que decía, todas las fotocopias. ¿BTV? Sí, está loblea. No. No, 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 el papel de la BTV. No, bueno, igual hay un QR, lo podés leer ahí. No, necesito el papel. Pero me acabas de pedir el seguro, que te lo mostré del celular, y la BTV necesitas el papel. No, porque la pueden truchar. Entonces, ¿para qué mierda tenés la oblea? Bueno, tuve que volver a mi casa, agarrar ese papel de verga. ¿Qué te dijo el papá de tu amiga? No, cerré que vamos a ir y venir las veces que sean necesarias. Ah, un tipazo. Porque yo le digo... Porque tu viejo te hubiese dicho, qué pelotudo. Mi viejo me hubiera dicho, ¿por qué mierda no agarraste la carpeta y hubiera ido bufando todo el camino? Sí, totalmente. Ahora pregunta, ¿es más difícil truchar el papel ese que te estaban pidiendo que lo oblea? Aparte, no es que se lo quedó. Tipo, lo vio. Igual me dijo, vuelvan. Había poca fila, la verdad. Me dice, pero vuelvan y yo los hago pasar, no los voy a hacer hacer la fila. Igual, como había tres autos, fuimos, hicimos la fila y yo tenía miedo que me diga como que no me hubiera hecho toda la lista, ¿entendés? Claro. Tipo, que después de BTB venga otra cosa. Escruchutungu y yo no tenga el papel de escruchutungu. Qué verga. Nada, al final pasé, estacioné en una maniobra, después pasé los conitos en un pedo. Cuando estoy pidiendo... ¿Algo te costó? ¿Rotonda para atrás te costó, por ejemplo? No, acá es, llegás, estaciona y ok. En un momento hubo un viejo, ¿viste esos viejos que fuman adentro de una garrafa? Sí. Vos rasposa, un auto todo cascoteado, quería meter los cambios y se escuchaba... O sea, no le entraba un cambio. Estaciona, ¿viste? Con la manito acá. Se nota que... Manejaba hace 300 millones. Hace 300 años. El tipo ni siquiera le deja terminar, le dice, no, no, anda. Claro. Salís, frenás, tenés un semáforo. Por si te frena tenés que parar y después tenés que esquivar los conitos metiendo las luces de giro. Dar vuelta en U, que no se puede, pero el lugar, como está al lado de un cementerio, no hay otra manera de retomar. Y volver y de vuelta a ver si el semáforo activo o no y listo. Ah, ok. O sea, son dos pasos. Buenísimo. Yo estaba esperando a que me den el mío, muy fácil. Y una señora empieza a meterse, pum, le pega la valla de adelante. Tipo, entró tan finito, pum, le pega. Y digo, bueno, la señora se baja, viste, toda como muy teñida, parece un meme. Dice, no, tiene que volver, se va puteando. Cuando yo agarro mi papel, llego justo donde la señora levanta a la hija y la hija le dice, ¿qué pasó? Dice, no, me bocharon. Oh, es enojada. Hoy sí. No, me bocharon. ¿Por qué? Y porque no se le pega de adelante. Subiste que vamos. La subió la hija en el acento de la acompañante y se la está manejando. No, 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 pero la matanza es Springfield. Y yo, boludo, diciendo la puta madre, tengo que esperar para manejar. Que me manden el papel a mí. Porque miren, un papelito, viste, de los que te reparten los ciegos en el subte. Así, un cosito, todo mal impreso en Times New Roman, que dice, a partir de tal día puede pasar a... Times New Roman de Boca. Times New Roman de Kelme, le salió. Sí, el oscurito lo hiciste en tercera. Tenés que venir la semana que viene a buscar un plástico que no está, porque hay falta de plásticos en todo el país, en todos los municipios. Entonces me van a dar un papel que diga, esta persona tiene registro. Y esa vieja de mierda se fue manejando habiendo reprobado, boludo. Qué bronca. Y bueno, lo último, cuando estoy esperando para retirar, también una señora que ocupaba todo el basáñi. ¿Cuántos años tenía el padre de tu amiga? Y debe estar llegando a los 60. Ah, bueno, joven, joven, joven. Cuando el tipo retiré el papel, me dice... El capo, le tenés que regalar algún vino o algo así, porque... No toma, mi amigo me dijo, regalarle un salamín, un queso o algo de eso. Perfecto, sí. El tipo retiré el papel y la señora que estaba ahí con toda la peor de las ondas, se pone a escuchar audios. No, no, no. La nieta. Abuela, feliz cumple, que no sé qué. Se pone a responder los audios. No. Ah, bueno, pero era el cumple, boludo. Pero era el cumple. ¿Le dijiste feliz cumple? Y cuando termino, yo igual diciendo... Hija de puta, sí. ¿Me quiero ir? Aparte yo, viendo si llega el programa o no, que al final no, obviamente. Y bueno, cuando me fui, le digo, bueno, gracias, feliz cumpleaños. Después se contenta. No, le arreglaste, le salvaste el día a la vieja, que tuvo que ir el día de su cumpleaños, a ver cómo 30 pelotudos se venían a quejar. Es que tiene eso, yo entiendo que ellos estén mal, pero boludo, es que es una paja ese laburo. Sí, pero al mismo tiempo, ellos mismos hacen que sea una paja, que la gente vaya. Sí, pero viene a dar el psicotécnico, el mismo imbécil, 14 veces, la 14 lo da mal, cuando viene la 15 le decís, no te tomo nada, boludo. Pero, no, lo que sabes que tiene de mal es que estás muy al filo de que siempre te falte algo. Ponele, yo cuando fui a sacar el cédulo... Te cagó el día y le alegraste el día. Sí, sí, muy bueno. No, qué tremendo. Cuando voy a sacar la cédula, me dice, ¿querés pagar una multa que tenés? Era como 100 mil pesos. Era mi amigo. Ya tenías una multa. Ah, ok, ok, ok. Y le digo, o me dice, si no podés dar la negativa de pago. Le digo, bueno, sí, está bien, la pago. ¿Cobro? Y menos mal, porque toda la gente que iba ahí, era tipo, tengo todo. Tenés una multa en capital, tenés que ir a pagarla a capital y volver. No. O podés pagarla acá en efectivo. Ok. Pasa que son caras, boludo. Pero, aparte, el cajero te deja sacarle a 15 mil pesos. Sí. O sea, ¿por qué siempre es todo tan difícil? No, es muy difícil. ¿Qué enseñanza te dejo? No, básicamente ninguna. Una enseñanza te tuvo que haber dejado la experiencia. No, si yo tengo que decirle a alguien para el próximo, es esto que estábamos diciendo recién. Saquen turno para cualquier hora y vayan temprano. Ok. Bueno. Pero, ¿qué pasa? No sé si es una tan buena enseñanza, pero es una enseñanza, al fin. Quizás haces eso y justo te toca en la entrada un chabón que tenía ganas de romper la boleta y dice, tu turno es dentro de seis horas. Así que tampoco sé qué tan buena enseñanza es. Sí, mejor enseñanza es la próxima no dejo que se me venza. Esa es buena. No, pero mirá si lo tenés que sacar por primera vez pelotudo. Claro, boludo. A él sí podía. La enseñanza para él es, no se me vence más. Ah, bueno. Eso es una enseñanza. Eso puede ser una enseñanza. Eso seguro. Pasa que en el medio hubo pandemia, mil quilombos, bueno. A mí también. Me lo saqué. Sí. Y también que no importa cuánto te caguen, vos tenés que hacer gestos para alegrarle el día a las personas. Esa también es una enseñanza. Anda a salir. Quizás esa persona después fue, volvió a la casa. Y quizás le pega al hijo, qué sé yo. Pero bueno. Nadie sabe. No me saludaste. No me mandaste un audio. No, perdón, perdón. Vamos a escuchar al Pity haciendo alma de diamante y volvemos. Alma dinamita, boludo. No, boludo. Es que cada vez más lejos está todo. Alma de diamante. Era como un tema de espineta de repente, ¿viste? No vengo más, boludo. Buen día, señora. Perdón. El día de hoy ya tenemos nuevos contrincantes, nuevos lugares para ir al señor Sol. El día de ayer mandamos a... ¿A quién no habíamos mandado, Wes? Si el día de ayer te recordás o no recordás. ¿Llegamos a mandar a alguien? Estoy chequeando a mí. No, habíamos mandado a alguien. Estoy chequeando a mí mismo. Sí, porque al zapatero habíamos mandado. Al zapatero por croto. ¿Vos viste al zapatero? Que le, no sé, le arregló los zapatos realmente mal a una persona. Unos botines, unos botines. Qué crotos son, eh. Buena casaca, Luchito. Gracias. ¿Cómo están con la casaca? Independiente Store. Locura, eh. ¿Saldrías con esa casaca? ¿Vendrías a la Climax con esa casaca? No, lo que tengo muy bueno es el conjunto que te decía de Pana, que el otro día hicimos una sesión de fotos. ¿Pana es que es una marca? No, Pana es la ropa esa que es medio... Meo plush. Como para que tengas... ¿No estás diciendo Pana? Yo estaba como intentando buscar una marca en mi cabeza que sea Pana, boludo. ¿Y no? El otro día hicimos una sesión de fotos con Lautaro Rodríguez, que es hincha independiente, es un actor, y fue a la Breche con la ropa de esta sesión. ¿Mirá? Y ahí tenía el conjuntito. Tremendo, eh. Acá Julepe pregunta, ¿por qué no habilitamos las subs en Twitch? Por muchísimas cosas. No, mentira. Rebota... Tenemos un problema y no sé por qué, que es que no nos... Dice que no nos coincide como la facturación con el nombre de usuario, con el no sé qué. No nos deja darlo de alta. Recontrame, intenté. Porque Herbón desvía los fondos a su cuenta. Sí, sí, es un hijo de puta, pone sus tarjetas, es una locura. La verdad que la dictadura Herbón en este momento es una locura. Tenemos mucha gente para mandar al sol del día de hoy. El primero que tenemos, ¿cuál es, señor Huesito? El primero que tenemos es de una persona que todos queremos ser cuando seamos grandes. Ok. Una de las personas con más onda del planeta. ¿Max? Ah, no. Podría ser Max, pero no lo es. Ok. Es Lenny Kravitz, que se filtró un video de él ejercitándose en un gimnasio. Verás, bueno, sí, siempre se ejercita, porque viste de qué hombre tallado a mano. Tiene un cuerpazo. El tema es el look con el cual entrenan, fíjese. Hacer eso es una locura, ¿eh? Pero la fuerza que tiene, ¿segundo? El pantalón y el olor a huevo que debe tener, ¿no? Pero te deja más engomado que el clima. Sí, no, encima te llega a apoyar Lenny Kravitz. ¿Lenny Kravitz es el que se le habían visto los huevos, Millie? ¿Se le vieron los huevos a Lenny? ¿Eran bastante largos? No, ese era Neustadt. No, además, no sabría decirte. Sí, no hay un video de él donde se le escapan las bolas y la gente está bastante choqueada. ¿Por qué? Porque eran unas grandes bolas. Porque justo lo que le había pasado, no lo pongan porque es muy explícito, estaba tocando y viste que medio que se abre de piernas de frente y se le abre. Sí, son enormes. Son unos huevos enormes. Son enormes. Más que los del bomb. ¡Guau! No lo puedo creer. Es que, perdón, Lenny tiene micropene, dicen. Mortadela, no te creo nada, ¿eh? No te creo nada. Encima es un chocón súper media, sensual. Millie, parate. ¿Lenny Kravitz no tiene unas bolas gigantes? ¿Unos buenos bolones? ¿Te acordás de la foto de esa voz? No, pero lo que sale es el pito. Y era grande, no era chiquito. Pero estaba estrangulado. ¿Cómo? Estaba estrangulado. ¿Qué significa estrangulado? Tenía lo que se ponen los strippers. ¿Para que parezca más grande? ¡Claro! Se agacha, se rompe el pantalón de cuero, sale a la luz la bestia y tenía como un anillo o algo. Ah, tipo el anillo. ¿Qué? Me quiero morir. ¿Es esa la foto literal, pero con huevos? ¿En serio? Claro, exactamente. ¡No lo puedo creer! Tenía un anillo peñano mientras tocaba en vivo. Y sin calzones. Claro, se viralizó ese poco uno de Ricky Martin. No, que se le ve, pero le estaban bailando a él y estaba claramente muy engomado, igual que Lenny Kravitz. Y otros decían, no, no, es cuando el pantalón se te pliega. Sí. Y claramente no. Ok. Claramente no. ¡Qué locura, boludo! Mirá qué locura, ¿eh? ¿El pelo de Mili es el mismo de Dargelo? Sí, usan el mismo Plus Bell. Sí, es el mismo coso. Qué terrible, ¿eh? Sí. No me parece, o sea, qué sé yo. Es medio fantasma la gente que va muy lukeada a entrenar. Pero bueno, últimamente se está viendo más, ¿viste? Que van como con conjuntitos la gente a entrenar. Sí, igual lo banco a él específicamente porque... Yo lo banco, yo lo banco. Yo fui a ver a La Bombonera una vez. ¿Tocar? Sí, ¿alguien me puede decir en qué año fue ese recital Lenny Kravitz en La Bombonera? No, ni idea. Me hacen así, hijos de puta, tienen todos una compu enfrente. Porque, ay, ponele, Marilyn Manson. Año 2017. Imposible. Mentira, 2005. Ahí está, tío, 2017. Marilyn Manson, Kiss. Ellos deberían estar así todo el tiempo de su vida, ¿entendés? Ir a buscar a los hijos al colegio así. Estar vestidos así todo el tiempo. No lo hacen. En cambio, Lenny Kravitz es Lenny Kravitz todo el tiempo. Va al gimnasio con el pantalón ese. Va a bailar con ese pantalón. Toca con ese pantalón. Cocina con ese pantalón. No, perdón, pero podría tener un equivalente de gimnasio con onda. Eso no es gimnasio. No sería Lenny Kravitz. Pero ¿sabés el calor que debe haber ahí abajo? No, no, amigo. El olor a bolas que debe tener llega hasta acá. Indudablemente el chabón entrena fuerte. O sea, no es una persona que debe correr todo. ¿Vos viste los abdominales que estaba haciendo ese tipo, boludo? O sea, estaba con una barra de peso. Ya la barra mínimo pesa entre 15 y 20 kilos, boludo. Con discos haciendo así. ¡Pará! Estamos en condiciones de decir que si no fuera tan personaje musicalmente no sería tan relevante o no, Lenny Kravitz. ¿Vos decís? Para mí no responde musicalmente al personaje que construyó. Ok. De recontrafacherazo, bien vestido siempre. Sí, fue muy modelo también. O sea, apuntó muy al modelo también. Che, ¿y vos cuando salís a correr salís con lo peor que tenés? ¿Cómo decir? No, tengo un shortcito, las zapatillas que me las compré para que no me den más los pies. ¿Remerita rota o...? No, tengo algunas de correr que me voy a comprar en su momento. Sí. Porque lo que tienen las de algodón es que te empiezan a pesar en un momento. Sí, totalmente. Pero banco mucho más... Yo cuando entrenaba fútbol entrenaba con remera cualquiera. No, para eso llevas remera en fútbol. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero no, no, me gustaba. Es distinto el roce, boludo, que la camiseta. Pero bueno, re fifí, ¿no? Acá Gonzalo, obviamente algo iba a opinar de los que se sacan selfies. En los gyms dice que son unos hijos de remilputa. Es para reventarles el pie con un disco de 10 kilos. Si es simple, sí, simple que parezca un accidente. Les dejas caer un disco de 10 kilitos en los pies y chau, al hospital. No lo ves nunca más. O por una selfie. Sí. Bueno, pero también es como... Es como... El que va a la cancha y filma los penales. Sí, o... ¿Cómo vas a ir al gym sin decir que vas al gym? ¿Para qué vas al gym, entiendes? Claro. Igual nunca el mío voy al gym. Pero ahora que me voy a mover solo... Tampoco. No, yo creo que sí, que voy a empezar más. El segundo nominado para el cohete al sol del día de la fecha es... Uy, lo lees vos, Lucho, ¿eh? Vemos dos fotos visiblemente agujereadas. Sí. El glory hole de Lenny Kravitz. Y la persona dice, quiero llorar. La señora que trabaja en casa se quedó encerrada en mi habitación mientras yo estaba trabajando. Y para salir rompió toda la puerta. No tengo palabras. Sí, ¿qué esperaba? Qué terrible. No, no. Hubiese hecho... Ah. Hubiese roto la ventana yo, boludo. Encima te daría una desesperación. Pero qué terrible todo, ¿no? Como el quedarte encerrado. ¿Cómo llegás? Eso duele, boludo. O sea, tenés que romper un recachote de puerta, boludo. Sí, claramente. ¿Y a quién querés mandar al sol acá, Hueso? Porque te pregunto, ¿no? A la señora, boludo. Por romper la puerta. Se quedó encerrada a menos de una hora, dice. Y te hizo concha la puerta. Igual eso es verdad. Bancale un poco. Bancale un poco. Igual me imagino la desesperación. Capaz que sos claustrofóbico y necesitás salir de ahí. O sea... Pero le hizo verga la puerta. Le hizo verga la puerta. Por ahí no sabía que del otro lado estaba la persona. Todavía dijo, chau, me quedo acá hasta que vuelve a laburar. Es que para mí no estaba. Pasa que Hueso es de esas personas que le dejan plata a la vista para ver si la empleada doméstica se la roba. Le grita. De hecho, la semana pasada le apagó un pucho en el pómulo porque le había quemado la comida. Sí, a la persona, a la empleada doméstica le dice Kelly, boludo, es un hijo de puta. Sí, de hecho, las hace dormir en el baño. No, eso es terrible. Por eso es que se pone del lado, ¿viste? Pero bueno, nada. La siguiente, vamos al siguiente, ¿no? Porque este pobrecito, o sea, banco, que rompa todo. Qué feo que... ¿Alguna de este quedaste encerrado en algún lado, amigo? No, pero le tengo mucho miedo a poner las películas esas de cuevas. De la gente que muere en un... Claro, que muere encerrado en un... Uf. No le tengo pánico poner un ascensor. Tampoco me quedé encerrado, pero... Qué feo. Qué feo, ¿no? La del ascensor debe ser terrible. Yo estoy pensando y no me quedé encerrado en ningún lado, boludo. ¿Vos sí, Max? Contále. Me quedé encerrado, no me acuerdo, era una cuestión, un lugar público. Y nada, me subí al ascensor con otro flaco y se quedó. Y empezaste a lo beso, ¿no? Ahí no, Magar, chavo. No, no, y el chabón, el bajón, es cuando tenés a otra persona y es un desesperado de mierda. Sí. Entonces empezó, ¡ay, no, se quedó! Y digo, bueno, pará, pará. Ahorremos oxígeno, ¿no? ¿Viste? Claro. Llamamos a la cara, qué sé yo. No, llamamos al lugar este que fue re difícil porque la señal de teléfono es muy mala dentro del ascensor. Sí. Y, bueno, ahora llamamos a los bomberos, qué sé yo, y estuve, no sé si una hora y pico. ¿Una hora? Sí. Y de repente nos gritaron, che, quédense quietos, no se muevan, qué sé yo. Se empezó a mover como parecía que lo bajaban, no sé, con una palanca. Sí, sí, obvio, obvio. Y cuando abrieron la puerta estaban los bomberos. Dicen, quédense quietos y teníamos que saltar porque se ve que estaban con miedo de que se caiga el ascensor. Sí. Eso sí fue... Guau, guau. Con miedo porque vos decís, bueno, estoy justo saliendo, se suelta el ascensor y me corre talmente. ¿Y en tiempo cuánto estuvieron ahí encerrados? De una hora, hora y media, sordo de mierda. Igual entre una hora y una hora y media es mucha diferencia. Qué sé yo, boludo, esto pasó como hace 10 años. Ah, que tenías 40 ya. No, tenía 15 cuando le daba a tu mamá. Che, se están dando demasiado. Vamos a ir al próximo, vamos a ir al próximo, vamos a ir al próximo. Es muy ordinario, boludo. El próximo es una noticia de una persona que se le dio por entrar a su almacén de cabecera y pesar su pertenencia. Ay, ¿sabes qué? Lo vi mejor de vos. Para ver si el transalvo había cagado o no. Supongo. No sé. Se enoja el dueño. Y sí, boludo. ¿Qué te vas a enojar? Claro, boludo, no hizo nada, no hizo nada malo. Qué tremendo, boludo. Qué poca vergüenza, ¿no? Ni siquiera caretea con comprarse nada, boludo. Y aparte no es una balanza de precisión esa, que tranquilamente puedo haber medido cualquier cosa. Sí, totalmente. O sea, eso pesa kilos directamente. O sea, el más menos es muy, muy grande en esa balanza. Tenés un más menos de... ¿Qué hace, qué hace, Lito? Pará, perdón, pará. No, boludo. Es el video de Capuzotto diciendo que yo cuando me drogo entro a las farmacias a comprar... Boludo, es tremendo, ¿eh? Muy poca vergüenza. Muy poca vergüenza. Me gustaría entrevistarle y preguntarle cuánto había comprado. Sí, necesito saber cuánto dio la balanza. ¿Te había dado bien o te habían cagado? Necesito saberlo. Porque si te... O sea, si él fue hasta esa instancia es o porque vio que era mucho o porque vio que era poco. Claramente. Y tiene que pasar el número del tranza porque claramente no es confiable. No. No, no, no. Para nada. Mirá, no, qué hijo de puta. Peor sería si él es el que vende y no tiene balanza. Entonces dice, a ver si es justito el del... Esa es la otra. Ahora, si él era el transe y dijo, a ver si estoy dando bien. Tuki, sí, doy bien. Pum. Llevas. Pasa que en el caso de ser transe y pesar con esa balanza te diría que hijo de puta. Seguro le estás cerrando. Equipate. Claro, equipate un poquitito. Terrible. Perdón. Lo tengo Ale ahí tirado. Se causó gracia Ale gateando. Sí. Haciendo el cocodrilo del tiro libre. Sí. Ay, Lucho, te toca. Foquito de luz se llama en este. Sí, foquito de luz. ¿Por qué se llama foquito de luz? Se llama foquito de luz porque... ¿Qué? Mira. Ay, sí. Ojo. Qué pesado que sos, eh. Me da mucha impresión esto, boludo. Él no tenía previsto que esto iba a pasar. Ay, me da mucha desesperación, boludo. ¿Pero qué pensaba el imbécil este? ¿Que se iba a meter el foquito en la boca y después se lo iba a sacar? No, yo nunca me hubiera esperado que se le quede trabado. Pensé que se iba a romper. ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? No, no, me desespero por otro nivel, eh. Ay, Dios. Dios, no lo puedo creer, boludo. Ay, Dios mío. Yo creo que, digo, ya fue, me rompo toda la boca, pero lo muerdo y que se salga. Yo también. Yo también. Antes que estabas... Ay, qué feo, qué feo, qué feo. No, pero, boludo, porque... No, 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 no. Terrible, boludo, no lo puedo creer. Me pone muy de malas, eh. O sea, este es candidato... Inevitable pensar en el frasco de mayonesa. Me da ansiedad, me dio ansiedad, boludo. Sí, 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 sí. Me dio mucha ansiedad como lo que pasó, boludo. Bueno, que pase la marca del foquito, buena calidad, ¿no? El foquito espectacular. Parecía foquito LED, ¿viste? Era un foquito LED y lo que quería hacer es sacarle la tapa, digamos, y estaba como haciendo un video de cómo se saca esa tapa. Estaba en un vivo, estaba en un vivo de Instagram, boludo, tremendo. Se le quedó adentro por vos. Es de plástico. Ah, bueno, entonces no era tan difícil. Bueno, boludo, pero quizás hasta peor, eh, porque no te lo podés sacar. Me elevó los niveles de estresa al extremo, dice Romy. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Me desespera. Me estresó más que imaginarme a Maxi en un ascensor. Uh, ese sí. Re viejo lo que pasan. Che, perrito malvado, no me pegues así, boludo. Eh, perrito malvado, pásanos a alguien para mandar al sol. Pásanos, pásanos. Dale, dale. Tan viejo como Mili puso, no, eh. No, pará, eh. Tan viejo, no. Se ríen. Este es que estuvo bien el perrito malvado al final. Es bastante malvado. Sí. Y el último que vamos a ver es algo que se estuvo difundiendo mucho en Twitter el último tiempo, que es, tengo una amiga que literalmente hace esto con todos los que está. No lo puedo creer. Y pasa esta foto. Se ve que pone el nombre, la edad, qué tan bueno fue el polvo y el tamaño de su miembro. Yo sabés que lo compartí. No, no lo gané, eh. Eh, para... Lo quiero, lo quiero, sí, perdón. Lo compartí como para ver qué opinaba la gente en general. Y no te digo la mayoría, pero la recepción de yo hago lo mismo fue bastante alta. ¿Sí? Más que nada en mujeres. El hombre es más de, creo, de tener una lista quizás. Sí. Pero así tan detallada, varias minas me dijeron como, ah, yo en un momento lo hacía. El otro día, bueno, el otro día yo, eh, con una piba, la piba me decía que ella tenía una lista de los que se había agarchado. Mirá. Porque el otro día los había contado con una amiga. Y yo me quedé como, eh, ¿cómo vas a hacer una lista de las personas que te coges, boludo? Yo creo que eso es más normal de lo que parece. Y lo que me sorprendió es que es más normal de lo que parece el detalle. ¿El detalle? Ah, eso es perturbador. Eso es un poco perturbador. Acá yo creo que hay alguien, el de Nico de 22, 10-10 chico, un rey. Un rey. Un rey. Debe chupar concha como nadie, Nico, eh. A normal, sí. Igual es bastante, la piba o tiene la vara muy baja o tuvo mucha suerte. No. Porque la verdad que estaban todos bastante bien. No, boludo, todos buenos garches, estuvo, pará. Todos entre 20 y 30, o sea que el scouting lo seteó en máximo 28 creo que había. Sí. 27. Sí, sí, sí. Sí, juega en inferiores casi te diría, eh. Yo la contrataría como para scautear en el club, por ejemplo. Vos ya estarías arriba. ¿Eh? Vos ya no entrás en la lista. No jugás acá. Bueno, pero a veces hay jugadores que vale la pena. Sí, no, bueno. Por ahí no tienen tanto poder de venta. Sí. ¿Cuál sería el equivalente a miembro en nombre, como por así decirlo, entendés? Tipo, ¿vos qué pondrías en tu lista? Porque ella pone tamaño de pene literalmente, ¿entendés? Tipo, ella pone si la tenía grande, chiquito o mediana. No, yo creo que... ¿Cómo chupapija dijiste, güey? ¿Hueso? Hueso dijo cómo chupapija. Sí, sí, lo dijo. Y si no te hizo un pene... Ah, no, Mili era. No, lo dijo en privado. ¿O churre de algo? No, yo creo que pondría culo, tetas. ¿Culo, tetas? ¿Y qué? ¿Puntaje también del culo y las tetas? No, ¿cuál es lo más destacado? Ah, ah, ok. La personalidad. La sonrisa, que es la curva más linda de una mujer. Mirá. Mirá, mirá. Concha grande o concha grande. Ah, la circunferencia, dice Mostacho. Es terrible. No, no. A ver, yo si tengo que ser 100% sincero, ¿sabés qué me da intriga ahora? Si estoy en alguna lista, ¿entendés? Sí, ¿qué estás? Sé que, por ejemplo... Bueno, no. Bueno, sí, sé que la persona esta que me lo contó... Estabas. Me lo contó en una situación medio que nada. Sí, ¿entendés? Y yo me cagaba de risa porque decía... Yo le empecé a preguntar si los anotaba con nombre, qué sé yo, y me decía que los anotaba con nombre y situación nada más. Tipo, no ponía tamaño. Que para mí me mostró una... Lista donde estaba Mati. Mirá. ¿En cuál? ¿En tu madre? ¿Cómo? Tres chicos. Tres chicos, decía. Polvo 2 y micropene. Garche 2, pero si hubiese llegado a bajarse de los pantalones y no acabar, hubiese sido un 3. Precoz. Claro. Hubiese sido un 3, quizás. No, terrible. ¿A quién mandás al sol de estos, Lucho? La última yo no la mandaría al sol. Me parece hasta gracioso. Sí, sí, es simpático. Me gustaría que comparta más, además. No es que lo andaba publicando, tampoco. Sí. Yo creo que al imbécil de la lamparita se comenzó a tapar, ¿eh? Pero estaba muy bien hasta el momento. Y bueno, una hora duró. El imbécil de la lamparita es feo, ¿eh? Es muy boludo, además. Como que no llegó a ser... No se llegó a dar cuenta que estaba por hacer realmente una taradez y lo siguió haciendo. Eso es lo que lo hace ir al sol. Es de la gente por la que vos tenés que después pagar impuestos para que el hospital lo atienda. Sí, o es la gente por la que... O sea, no es solo dañino consigo mismo, sino que le caga la vida a todo el mundo. Es la gente por la que el shampoo tiene instrucciones, por ejemplo. Totalmente. Increíble, ¿eh? Y acá Max dice la gente que vota también. Ah, ¿que vota mi ley, dijiste? Mirá. Sí. Sí, dije que vota mi ley. Mirá. Porque, viste, detrás, en el oído son todos vivos ellos. Sí. Pero después al aire ni se enfocan. Terribles cagones son. El día de mañana vamos a hacer récords. Esto se sabe. O esto no se sabe. Produciendo al aire. Sí. Mañana vamos a intentar batir récords. Te lo digo acá como personal. Primero te digo, churri, mañana dormí bien, ¿eh? Venite, pero descansadísimo. Descansadísimo, venite. ¿Querés volver a intentar lo de los malvadiscos? Viscos. Sí. Estoy, estoy. Lo querés volver a intentar. Y además quedaron como 500 malvadiscos. Sí, hasta que no se termine esa bolsa no va a estar. ¿Querés que los cortemos por la mitad? No, 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 no. ¿No? Sí, está perfecto. Pero en el vidolo son muchísimo más chicos. Muchísimo más chicos. Y son más chicos, son la mitad de los que... Igual mejor, más difícil todavía para poder superarlo. Ok, ok. Sí, sí. Ale, ¿podemos poner a cargar los inalámbricos para mañana? Uy, mirá, ya te dice que sí, qué capo, ¿eh? Yo lo que propongo es que mañana haya una mesa, porque nuestro campeón estaba haciendo un movimiento un poco incómodo en comparación con el que vimos nosotros. Sí, es verdad. O sea, él tendría que estar así acá y empezar tuqui, 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 tuqui. Y si, por ejemplo, ayer Luquita Rodríguez decía que tenés que intentar como llevar el récord a lo más absurdo posible y así te ganás un récord sí o sí, como por ejemplo, más tiempo con la mano así, ¿entendés? Ok. Y él dice, porque nadie lo hizo, entonces te basta con tres minutos. Pero a la vez digo. El tema es que hay tantos récords así que no sabemos si ya está o no. Y además, con todo el choreo que hay últimamente en plataformas, siento que va a salir Zulu y no los va a querer superar al toque, ¿entendés? Sí, o incluso programas de la misma radio. Sí, también. Que se andan garrocheando formatos entre sí. Yo lo que creo que ahí entramos, me parece muy buena la idea, pero entramos en una zona gris que todavía no entendemos, es cómo hace el Guinness para aceptar una nueva categoría que no existe. Porque una cosa es batir récord que ya existe y otra es inventar un récord. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. No me escucharon, estaba viendo lo que dijo él. Pero cuando yo puso preguntar a la nata, boludo. Es verdad, la nata lleva 15 años además, ¿o no? 15 años con la mano así. Es terrible. ¿Cuándo cierra la radio? Preguntan acá. ¿Cuándo es? ¿Que cerramos? La semana que viene, creo. Sí, creo que semana que viene. Hasta mi vieja, me llamó un montón de gente y mi vieja me dice, vi un video de Mario diciendo que cierra la radio. Tremendo, ¿viste? Una locura. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Igual el programa sigue, ¿eh? Ustedes sigan con Vorterix que el programa sigue, cierran. O sea, cierra la radio y se quedan todos los programas. Ajá. Es medio como algo así, medio raro. Y también nos quedamos con la Clímax que es el sábado. Eso no cierra. Eso ahí tienen que venir sí o sí. Se cierra en la Clímax. Si mañana para el récord Churri se mete cuatro focos en la boca, sería un golazo. ¿Lo probamos? Pregunta. ¿Pero encendidos? Sí. Tipo que quemen. Sí. Que estén realmente calientes. Te pregunto, Hueso. ¿Qué otro récord podemos...? Por ejemplo, ¿están para superar el del puré de papa? ¿Están para que haga un puré de papa o no? No, yo estoy para que haga un puré de papa. El tema es que es mucho puré, boludo. Tengo miedo de que hay que llamar alzame. Son 266 gramos de puré, boludo. Mucho, boludo. 266 gramos de puré. Pensá en puré chef, que son dos bolsas. No, boludo. No, pero es un toque. O sea, sí, se ve, Ale. El tema es que vamos ahora al chino por peso y pesamos 266 gramos de puré. Ay, ¿cómo están en el chino por peso? Igual supongo que el puré tiene que ser ya preparado con la leche, con el agua. Totalmente. Que sea mucho más. Mucho más. Claro. ¿Cómo le vas a poner agua al puré? Son 260. Exactamente. Yo creo que me como, cada vez que como eso. ¿Medio kilo o no? Bueno, mañana lo hace más que el puré. Hagamos puré, hagamos malvaviscos y después el cierre es con el churri comiéndosela. Sí, totalmente. Bueno, me gusta. Me gusta, eh. Hay que ir a la verdulería, che. Acá dice que Pergolini ya me amaratea. Ay, Pergolini soy yo. Y les quería comentar que el otro día en el coso de la faraona, que ahora no sé si es Martina, hablé con Santi. Ah, ah, pues estaba. Y le dije, vas a tener que venir al programa, me dice, cuando quieras. Buenísimo. Así que lo abroché. Buenísimo estuve. Clave. Estuve muy bien. Tienes que hacer así que cada persona que te cruza lo enganchas. Sí. Así que nada, quizás, no sé si la luz, pero quizás nuestras cuentas pueden ayudarnos a pagar Santi. ¿Por qué no? Ya que estamos. Así que mañana, bueno, hago el puré entonces. Ya fue. Hago el puré. Dale. Y lo peso. Sí, te lo comes vos, eh. Sí, y vos te comes los malvadiscos. Ah, vamos con eso. ¿Intentamos la de los limones o la de los limones lo podemos dejar para otro momento? No, ya con esas tres está bien. Nosotros dos y cierre churri y... Ah, y churri tenemos también. Amigos, venimos haciendo todo de comer. Yo solo digo eso, eh. Y bueno, Mili, encontrarnos alguno que no se da de comer. El de los globos me gustó. ¿El de los globos? Son muchos globos, eh. O sea, tenés que tener un pinchecito en el culo porque si no... Ah, ¿cómo pinchecito? Ya estás inventando, estás haciendo trampa. Yo me puedo afilar las hemorroides. Ok, ok. Le saca punta a la hemorroide y queda en punta. Quizás necesito alguien que me ayude. Yo. Yo me pongo así, tipo en cuatro y vos... Bueno, vamos también a hablar de hemorroides, me parece un montón. Te abrís los panes. Con un coso afilado. Bueno, vas a escuchar Rihanna. Y después yo me siento. Escuchame, pero dejala secar. Ah, bueno. Vamos con un jueguito ludico muy, muy rapidito. Vamos a hacer todo lo que sea posible para hacer de su tarde un lugar mejor. Y tenemos el primer palabra y worle del día que es... Tirá facto. A ver si se puede. ¿Entrará facto? En boludele, debería. Bien, bien, bien. Bien facto. Ahora vos, Lucho. Pal... No. Al... C. No. Ah. Qué difícil que está, eh. Qué difícil. Este está muy difícil. Tranquilo, tranquilo. Sabemos que la O es hasta el final. La A no está segunda, pero está. No está ni la F, ni la C, ni la T. No, pero si no está la T. Es un boludo, Matt. A ver hueso. Banco. Banco. Banco, 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 Banco. Alado, no. Ali, alia... Darlo. ¿Aliado? Alado puede ser también. Ojo, aliado me gusta. Tacto, pero está la T. No, entra, no, entra, no, entra. Alado, alado, alado. Alado, bueno, puede ser. Pero es lo menos boludele que hay. A ver, vamos a ver. Alado, no. Ah, bueno, bastante bien. Garzo, qué asco. La A está ahí. Nos quedaría... La R habría que probarla, eh. Gramo. Gramo, eh. Puede ser un gramo, eh. Sí, puede ser hueso. Uy, 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 G, A, O. En esta hay que sacarla, sí o sí. En esta hay que sacarla. No hay otra. No leas, eh, no leas. ¿Cómo que no? Ga, G... No, tiene que haber una L por ahí, una... Sí, gla... No, L no está, boludo. Gra tampoco. La R tampoco. Guapo puede ser, eh. Casi, casi. Guaso. Guaso, guaso, guaso. Con S. Puede ser guaso, guaso. Sí o sí. Vamos, guasón. Sí, sí. Bien, bien, guaso. Bien, bien, guasora. Vamos al otro de un cachetazo. Tenemos también, hagamos de jugar la forma argentina. Ahora tenemos la internacional. Y la primer palabra del día de la fecha va a ser chupa. Ok. Chupalo. Chupa. U, C, A, y no están en ese orden. Isla estaría orgulloso. Ácaros. Ácaros. O ácaro. U, qué picante que soy, eh. Maldito. Muy picante, eh. A, A, C, R, O. Ninguno está ahí, o sea. O sea, sería tipo cra. Cra. No, porque la A no está ahí, boludo. Porque la A no está ahí. Sí. No. Ah, no. ¿Entendés? Es muy difícil. Para mí es... Acro. No. No, carro. No, o sea, la R no está ahí, pero tiene que ser algo parecido. Recto. A ver, recto. Recto, boludo. Si hay dos A. No, recto, no, recto, no. Hay dos A, boludo. Nada más hay. ¿Por qué dos? Cargo, dice acá, Mili. Ok, a ver. No, la C está ahí. Entonces es... Parco. Parco. Parco, sarco, tarco. Barco. Barco. No. No, la puta madre. Marco. Marco tiene que ser. Y si no, estamos en problemas. Marquito, marquito, marquito. Pará, 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 pará. Parco. Pará, 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 pará. No, veo, veo... Tarco no. Yarco tampoco. Larco tampoco. Narco. Narco. Uy, pasa que sí es narco. No, tiene que ser parco, porque narco es medio polémico. Narco es muy polémico que te lo ponga. No podemos perder, boludo. Narco, es narco, es narco. Es narco, pará, pará, pará. Parco no puede ser porque la pena está, boludo. Tiene que ser narco. Vamos con narco. Sí. Bien. Bien. Vamos a una tanda rapidísimo. Dale. Vamos a una tanda y volvemos con más. Coete al sol. Ves, escuchás, interactuás como vos lo prefieras. Vorterix, estamos donde vos querés. ¿Cuántos pasos necesitas para preparar un buen mate? Sí, los que te lleven hasta el paquete de mañanita. Entonces voy a tener que bajar al chino porque me quedé sin yerba. O sea, ¿estaría a tres pisos y veinte pasos de tomar un buen mate? Sí, máster. Así es yerba mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Vuelve a Buenos Aires, Biohazard. La banda hardcore por excelencia en un tour histórico con su formación original. Biohazard. El veintiocho de abril en el Teatro of Vorterix. Entradas a la venta en allaccess.com.ar. Biohazard. Veintiocho de abril en el Vorterix. Produce MTS y Stargate. Tengo un dato para la oficina que te puede encantar. Sube. Si bajás el subsuelo, no hace falta que hagas diez minutos de fila para subir al ascensor en la hora pico. Ascensor lleno. Pero te paso un dato mejor. Si pasas tu sueldo a BBVA, te dan hasta ciento cincuenta mil pesos de bienvenida para que compres lo que quieras. BBVA. Creando oportunidades. Mario Pergolini. Nacho Corral. Dani Jiménez. Polaco Silveira. Maldición va a ser un día hermoso. Lunes a viernes de 8 a 11. Vorterix. Estamos donde vos querés. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos. Con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Cada segundo cuenta. Experimentalo con energía. Compartilo con alegría. Y potencialo con 102+. El multivitamínico con energizantes de origen natural que te da el extra que necesitas. Energía, concentración y rendimiento. 102. Activa tu versión activa. Nueva temporada. Nuevo concepto. Vorterix. Estamos donde vos querés. Mati Pergolini. Mucho matrioca. Cuete al sol. Acá ya en el estudio de Vorterix. Pero sentado en una silla que no se suele sentar. El señor Germán Beder. ¿Cómo estás, Germán? Me auto aplaudo. Me auto aplaudo como hacía Nico Repet. ¿Te gusta? ¿El Repet se aplaudía el mismo? Y él hacía la sarcatunga esa. La incomodidad de festejar un pleán. ¿Qué te festejar un pleán? ¿Cómo lo preparaste Luchito? La dedicación que le hace. Tampoco buenos mates encima, ¿eh? Después se tapan un poco, pero buenos mates. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. Pero si se tapan no son buenos, entonces. Una hora estuvimos tomando mate, boludo. Es verdad. Si se tapan no son buenos. Matías es un poquito desagradecido, Lucho. ¡No, no, no, no! No te lo permito. Matías es el tipo que no hace un mate en su vida, pero juzga el del resto. Bien. Y tiene un mate que tiene un olor a orto. Pero está muy rico igual. No. Sí, a vos te gusta el orto. Pero para, boludo, las veces que hice mate, hice muy bien mate. ¿Cuántas veces hiciste mate? Seis. No, no, no. Muchas, muchas. Muchas, muchas. Pero de hecho, hasta con las canarias, ¿viste? Que es como toda de polvo. Sí. Y me salía muy buen mate. Ese que te pareció. Decí la verdad, ¿eh? Está camino a taparse. Tiene razón, Matías. ¡Bien! Tiene razón, Matías, que está camino rápidamente a tapar. Bien, bien. Comela, boludo. ¿Cómo va tu día el día de hoy? Bien, amigo, bien. ¿A qué hora te despertaste? Che, este que me dice viejo cagado y antes me dijo viejo meado. No, pero te quiere mucho, ¿eh? Te quiere mucho. Sí, sí, sí. Te quiere mucho, Matías. Es la manera de demostrar. La rincha de tu madre. Sí, hijo de remil. Puta, no, igual lo queremos mucho. A mí me desperté muy temprano. ¿Qué es muy temprano? Ocho. Ocho ya estaba arriba. Ah, pero para, es un quejoso. A las ocho te parece muy temprano. Yo me levanté a las once y media de la mañana toda la vida. Toda la vida. Toda la vida me levanté a las once. Veintisiete era el despertador, me lo ponías ahora. Once y veintisiete. ¿Por qué y veintisiete? Tres minutitos más. Tóxitos, tóxitos. Y hoy en día también tenés esas alarmas raras. Llego, olvídate. A ver, ¿cuáles son tus cosas, tus alarmas? ¿Vos alarma puntual? Sí, puntual. Ok, yo también. Dos alarmas. Máximo. Siete, dieciséis, diez, treinta y cuatro, veinte, treinta y tres. Son las últimas tres que tengo puestas. Lindo número de la timba, ¿eh? Lindo número de la timba, eso, ¿eh? ¿Fuiste timbero en algún momento de tu vida? Nunca, nunca, me parece una estupidez. Uh, hueso. Perdón, perdón, no, hueso, vos sabés lo que te quiero. Yo ya no juego más. Él ya no juego más. Ya me retiré. Menos tampoco. Me retiré. Qué terrible, ¿eh? Tener esos numeritos tan clavados. Sí, el hombre toc, como puede llegar a ser luchito, le rompe las bolas, eso, pero yo todo lo contrario, voy en contra. Facultad, ¿te anotaste de noche o tarde? Hacia la tarde, sí. Muchas veces de siete a nueve, cinco a siete. No, y vos pensás que en redacciones toda mi vida yo trabajaba, entraba a las tres, me iba a las diez, entraba a veces a las cinco en Olé, me iba a las doce, ese era mi horario de muchos momentos en Olé. Me dio contramano. Ahí te cagaba todo el día. Estabas todo el día, ya te ha tapado. Ya, esto es un mate tapado. Sí, 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 sí. Estaba acabado de mostrar que la concha de tu hermano. De cinco a dos era un horario espantoso porque, pero a la vez entras a las cinco de la tarde al trabajo. ¿Y pero a qué hora te despertabas? Y dos y media. Es otra época de la vida, ¿no? Terrible. Mucho paraguayo, una época de paraguayo. Sí. Uno descansaba para recuperar las neuronas muertas, ¿no? El paraguayo que tiene eso que los primeros veinte minutos pega increíble y después ya te pega el rayo. Después es asqueroso. Ayer fui a la cancha. Ah, vi que buscabas gente para ir. Sí, buscabas y no había comprado el adicional. ¿Y con quién fuiste al final? No, con nadie, solo. De hecho, casi no entra. Y casi no entro porque no había comprado el adicional. Y a cada persona que yo le mostraba que era el hijo de él, me pateaban una puerta más atrás. Qué bárbaro. Fue duro, fue duro. Y pensé en dos amigos. Y el partido no pasa nada. Pensé en dos amigos. Pensé en Juaco, que es una persona que entra a todos los lugares que él quiere, como sea, y pensé en vos, que diría, quizás Germán se iría en este momento. Y lo que pasa es que mi sueño es conocer la platea esa, que nunca fui. ¿En serio? La verdad te digo, yo no conozco ese sector abajo de los palcos. Nunca fui. Es que lo tengo que llevar. Y lo tenés que llevar ahora. A mí también me tenés que llevar igual. Sí, pero vos sos hincha independiente reconocido. ¿Quién me va a reconocer, boludo? Nadie le va a decir nada, Luchito. Nadie le va a decir nada. ¿Vos decís que lo puedo llevar tranquilamente? Sí. ¿Y a vos no te gustaría ir a otro equipo? Yo iba a ver argentino, fui a ver independiente. Ahora no podrías. No, no. De hecho, mi amigo, yo como ya he comentado, dos de mis mejores amigos son independientes. Uno me invitó al clásico ahora hace poco. ¿Cómo se llaman? Queremos nombres ahora. Darío Brusco y Guillermo Gambera. Así, y apellido. Fue con todo, ¿eh? Sí, todo. Y yo le dije, yo iría, pero ahora ya no puedo. Ahora ya no puedo, boludo. Alguno seguro me putea. Y sin entender que yo tengo simpatía por independiente, desde siempre. Y Maurito Basder me dijo, yo te alfame la roja para cuando quieras. Y voy a ir. Pero me da incógnito. Es verdad que quizás que a vos caes bien a la gente. No es como si fuera... Sí, pero el fútbol rompe la... Se para mucho, se para mucho el fútbol. De hecho, es uno de los temas como que más polémica arma. A veces se emparen la mano y decís como de la concha, la lora, son insoportables. Y es donde más jeteo surge. Donde más jeteo surge es fútbol. Y bueno, debe ser política también, ¿no? Pero nosotros ni entramos en política. Ahí ni se meten. Sí, es verdad. Bien, bien entonces. Muy bien. ¿Qué te falló el partido? Malísimo. Es que, boludo, entré 25 minutos tarde. Claro. Yo le dije, para el neutral, fue divertido. Fue una mierda, ¿no? Porque los paraboyos patearon al arco. Sí, sí, sí. Y Boca jugó bien, pero no tan bien. O sea, jugó bien, pero... 0 a 0 durante mucho tiempo. Estaba esa incertidumbre. Que no se esperaba una goleada. Sí. Yo pensé que iba a ser un 3 a 0. Yo fui a la goleada. Un día de frío, solo. Y dije, por favor, que Boca ganas. Sí, sí, sí. Es lo único que pido. Pero la salida después larga. No, no. Terrible. Encima, como fui solo, dije, bueno, terminé el partido y me voy a la mierda. No, no me voy antes. No me voy nada. Ya fue. Si total, me la tengo que bancar. Y raro, pero estuvo bastante accesible. Mirá. Bastante accesible. Pero nada, la paja fue entrar, boludo. Rebotaba en los molinetes y en un momento dije, chau, me mando. Me mandé y no, tampoco. Ay, fue horrible. Y ahí empecé a mandar mensajitos. Y sí, sí, sí. Ahí no me quedó otra que empezar a contactar a absolutamente todos. Estábamos diciendo que antes vamos a ver dentro de poco tu algoritmo. Mi algoritmo, bien. ¿Estás contento con tu algoritmo? ¿Tu algoritmo de TikTok es el mismo que el de Instagram? O sea, si te vemos la lupita, se ven cosas parecidas, no te vamos a saber. No, no, pero dejame que vea la lupita. Igual ya te digo que no, porque yo en TikTok lo voy cambiando todo el tiempo el algoritmo. Me empiezan a aburrir algunas cosas que ve y ahora hay mucho boca. Mirá, lo podés ver. Hay mucho boca. Mirá mi padre. A ver, está tu padre en qué situación. Ah, sí. Vorte le dejará de estar al aire. La radio ha muerto. ¿Te preguntaron cosas por eso? Fueron tendencias. Sí, sí, tengo amigos míos de 40 que por ahí escuchaban la radio, los últimos me escribían. ¿Y qué dijiste? Che, va a terminar el programa. Nadie escucha la radio, por favor. Está bien sacarla. Uh, tira. No, igual es verdad para mí también. Está bien sacarla. Sí. Es fácilmente entrenable el algoritmo de TikTok. Claro. Al contrario que el de Instagram, que podés estar con discapacitados un mes entero. Sí. Oye, ¿ves TikTok con Paula al lado? Sí, sí, yo TikTok no tengo problema. Ok. La lupita se puede aparecer algo, pero ahí uno no lo lleva. Te iba a preguntar, ¿aparecen mujeres en paños menores? En Instagram es inevitable para mí. Aunque vos vayas para otro lado. De hecho, te acabo de mostrar que tengo casi todo boca. Mucho boca, boludo. Un tipo fanático de boca. Mirá, mirá, esta lupita está bien. Muy bien, ahora bajó un poco. Pero, ves, capaz que... No, no, sigue bien, sigue bien. No. Pero bueno. Está clean. No hay mujeres amamantando. Está clean. Igual en TikTok vos lo llevas. Lo llevas para donde querés y yo lo tengo muy limpio. Muy limpio siempre. Sí. Porque TikTok no me gusta tampoco. ¿No tú estás a ver gente deforme, por ejemplo? No, no, no. Luches apasionado. Sí, me imagino. Otras generaciones, viste. Sí, es que es verdad, boludo. Pasa que hasta cuando lo querés limpiar te aparece algo así. Sí, incluso te puede pasar con mujeres o lo que sea. Es imposible no mirarlo dos segundos. Y ahí ya al toque de tec te dice, ¿te gustó? Sí. Y no sé si me gustó, pero es como ver un choque. Uh, choques buenos. Sí. ¿Qué onda la secuencia de ayer? ¿Puedés contar un poco la secuencia que viviste ayer? Es de acá dos cuadras. ¿Vos viste sus historias? Sí, increíble. Agarraste el momento justo. Sí, igual tenés que haber filmado un poquito antes. Yo lo estaba viendo desde antes. ¿Y te quedaste como vieja chismosa? Me quedé. Lo que pasa es que también empecé a ver que el colectivero... ¿Puedo aplicar el celular y filmar, boludo? Y sí, eso también me armó. Pero el colectivero en un momento me mira como diciendo, si me quemás, me bajo y te recabo a piñas. Y ahí bajaste el celuco. Y ahí dejé de filmar y me fui. ¿Qué era? ¿Un bondi que chocó? No, no. ¿Qué pasó? El bondi quería pasar. Había un auto pésimamente estacionado en el Pharmacity que abandonó el vehículo. Y el bondi pasaba, pero igual quería romper la bola y le tocaba bocina, 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 bocina. Hasta que en un momento la gente empezó a pasar por bicisenda. La bicisenda, eso es terrible. Ambulancia por bicisenda. Y todo caos, gritos. Es que justo viene una ambulancia, ¿entendés? Sí, iba a pasar todo. ¿Vos te fuiste y la camioneta seguía ahí? No, allá se había subido. Era una mujer. Basura le gritaban a la mujer. Basura. Demasiado igual, un poco demasiado. La gente está sacada, boludo. La gente está sacada. Igual vos no podés abandonar el auto. No. Hay cosas que no pueden hacer, mira cómo dejó el auto tirado, boludo. Increíble, pero ¿sabés qué, Ger? Ya te dejo. Dentro de poco se te viene un mundo, que es el de Jardín de Infantes, que es el lugar donde más autos en doble fila se estacionan. Sí, pero yo prefiero estacionar a cinco cuadras y no comerme esa. ¿Qué preferís, la gente que estaciona en doble fila y tira el auto o la gente que se putea, que se pelea? Y yo en la pelea por ahí entro, pero doble fila me parece una falta de respeto segura. Nunca lo dejás en doble fila. No, no me bajo, no me bajo. Porque una cosa está en doble fila, pero vos arriba del auto, que bueno, alguna patiada igual te podés comer, viste. Sí, sacó el registro hace poco. Bueno, pero también es muy feo eso de estar en el auto en doble fila y que te estén tocando bocinos que pasan por al lado y te putean, viste. Vos mirás para adelante y decís. No, no, es una mierda, es una mierda. Mi mejor amiga, cada vez que vamos a tomar un café y no encuentra estacionamiento, lo deja en doble fila y se baja a tomar el café. Y me dice, déjalo en doble fila. ¿Qué déjalo en doble fila, boluda? Me muero de la ansiedad. No, esa impunidad no... No puedo parar de pensar en eso, ¿entendés? En que alguien va a necesitar sacar el auto. Me mata. Pero aparte, ¿cuánto tarda en tomar el café? Yo tomaría el café nervioso. Sí, sí, sí. Una hora y pico, dos, ¿entendés? Para mí es lo peorcito. Realmente el doble fila es lo peor. Cuando están en doble fila y se hace como embotellamiento porque hay un pelotudo... Yo toco bocina. ¿Sí? Cuando lo paso, tic, 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 tic. Y me voy igual, ¿eh? Ah, ok, violento directamente. Y bueno, boluda, a veces que estás en avenida, mano izquierda, y el tipo está parado, ahí, una bocina le tocás. ¿Vos dónde sacaste el registro? Primero en Bahía y después se me venció y lo volví a sacar acá. ¿Qué ibas a decir? ¿Pasa que qué? Perdón. No, qué difícil que es tocar bocina amistosamente. Depende del auto. Sí. Algunos querés hacer el tac-tac para decir como gracias y le debés meter un... Y decir, ah, flaco. ¿Y el registro en Bahía? Sí. ¿Era ampliamente más fácil? Sí, facilísimo. Era realmente para... ¿Te acordás que tuviste que hacer? Hice conos para adelante. Nada. No, y el estacionamiento, pero el estacionamiento lo podías meter directamente, tenías un espacio que era para meter un camión. Si le errabas, realmente era porque tenías problema de ceguero o de Parkinson, pero no había manera de rendir mal. ¿Fuiste con el auto de tu familia? ¿Con el de tu viejo? ¿Qué hiciste? No, autoescuela, autoescuela. ¿Autoescuela? Estaba garantizado, garantizado. ¿Doble comando? Doble comando. Ah, ok. Estabas hecho. La autoescuela te da un 85% de... Efectividad. Sí, examen aprobado. Incluso te diría 90%. Sí, pero tu masculinidad creo que baja al 20%. Baja, baja, baja. Más a ojo de tu padre. Lo importante es sacar el carnet. Lo importante es sacar el carnet. ¿Quién te enseñó la autoescuela directamente y tu padre nunca...? Mi padre me enseñó, pero bueno, en un momento mi padre se agota de la falta de progreso de su hijo y me dicen, anda a resolverlo con la autoescuela, querido. ¿Era un padre que te puteaba, como decir? No, no, lo que pasa es que yo soy malo manejando. Al lado de Lucas soy Ayrton Senna igual. Pero cuando vos decís que Lucas maneja mal... No, ojo, me diría que no le fue tan bien manejando. Claro, hombre. Verstappen diría a los niños. Pero cuando dicen que Lucas maneja mal, ¿Lucas maneja mal porque maneja lento? Lento, lento. Ah, lento. No le pasa. Yo pensé que manejaba mal porque le pasaba cerca las cosas. No, no, lento. Lento, él va... O sea, es responsable. Es una persona responsable del volante, pero va muy despacio. Entonces siempre le gritan los colectivos. ¡Ah, dale! Es que encima tiene un lindo auto, Lucas. Entonces, claro. Sí, sí. Otra cosa que noté es que el auto de alta gama es más juzgado por el otro, por el que viene. Entonces, yo me... Ves una camioneta Audi frenada en doble fila y le tocá. Dale, loco. Dale. Sos millonario. Resolvés esta situación. Pagá un... Pagá el estacionamiento. Lo que quieras. Exactamente. No. Ah, es tremendo. Lo de doble fila me mata. Estacionar un auto de alta gama en la calle, no sé si lo vi. ¿Vos sos más...? No. Sí. Sí, boludo. Son los peores para mí. Es verdad. Son los peores. Dejan en la parte del cordoncito. Son terribles. Me acuerdo. En el carga y descarga. Cuando hicimos la última presentación de la camiseta con el club, fuimos a grabar y uno de los jugadores dijo, ¿me estacionan en el auto? No. Y dice, ¿cuál es? ¿Amagaste? Aquel. Y era un... Dice, lo saqué hoy de la concesionaria. Yo no me animo. Un BMW. Yo no me animo. Entonces, ¿cómo nos lavamos las manos todos? El pobre pibe que tuvo que ir a estacionarlo fue... Encima estamos en el medio de barracas. Uh. Zona de construcción. ¿Sigue en el club? Referente. Uh. O sea, andá a romperle el auto a esa persona. No, no, no. No me animo. Pero con toda la confianza. Tomá. Estacionalo. ¿Qué? Y de hecho, igual yo cuando es con mi auto en un estacionamiento, prefiero que me lo estacionen. ¿En un estacionamiento? Sí, boludo. Soy muy malo de... Como la faragona. Muy malo. Acá en McDonald's, por ejemplo. En el Mac ya lo tengo totalmente calado, pero es el peor estacionamiento argentino. No, pero la curva de McDonald's... Es durísima. Peor que la de los pomadas. Yo siempre acomodo la rueda. Yo manejo mal, boludo. Yo manejo mal. Pero manejo rápido. Pero me mata. Vos tenés más mundo camionetita igual. ¿No tenés auto? Sí, sí. Sí, sí. La camionetita igual. ¿Ponés otro tipo de respeto? Más o menos igual, ¿eh? Más o menos. Además tuve auto toda la vida, entonces... Nada. Lo que sí ahora tengo automático. Y el automático es una garcha. O sea, te ayuda. Es más cómodo, pero... Cuando vos vas con los cambios. Tac, tac, tac. No. Estás en... ¿Sí? Sí, a mí me encantaban los cambios. No, yo no puedo. Pero igual, o sea, yo no tengo, pues, automático, pero hago la mímica de pasar cambios. Sí, sí, sí. Pero yo lo hago cuando voy caminando, incluso. Que vas pasando una vieja por la calle y decís, tipo, paso por la izquierda... Turbo y... Y metés. Y después giras rebajes. Luchito, por favor. Ay, Dios mío. Qué boludo, ¿eh? Eso también es digno de ir al psicólogo. Lucho nunca hizo terapia y yo estoy como pujando en esta relación para que vaya a terapia. Innecesario. ¿Qué edad tenés, Luchito? Cumplí 30. Hijo único. El 23 de febrero, como Mirta. Tienes que ir. Listo. ¿Vos decís que hay una edad para ir? Y a partir de los 30, te diría. ¿A partir de los 30? Antes es medio al pedo. ¿Por qué? Porque antes los problemas de la vida no son tan graves. No, pero ya te acomoda un poco. Es que Lucho tiene todas. No tengo problemas graves para resolver y veo que mi entorno va al psicólogo y igual no lo resolvieron. Entonces digo, ¿para qué voy a ir? Eso es totalmente cierto. Yo hace dos años voy a terapia y siento que mis problemas no lo resolví. ¿Empezaste hace dos años? Sí, dos años y medio. Ah, boludo. Te tenías como una persona muy pro psicología y al final hace muy poco arrancaste. No, yo lo escribí un montón. A favor... ¿Y psiquiatra metiste ya alguna vez? No, pará. Pará, Matías. Pará, pará. ¿Pero no está mal ir al psiquiatra peados de pelotudos? Pero se lo tiraste así como si le dijeras, che, fuiste al odontólogo. No está mal, pero a la vez marca una situación de... ¿Vos decís que marca un precedente? Sí. El psiquiatra es mal. A mí no, ¿eh? Vos tenés que pagar a mí no. Pero mirá, hace re poco que vas. Sí, sí, sí. También viene acompañado de una situación económica que te permita pagarlo. Totalmente. Si estás medio justo, eso es mentira. Es caro y es al mucho momento el que no tiene plata y dice, ¿para qué hubiera el psicólogo? Y si tenés obra social, no te va a cobrar nada. ¿Pero no tiene un límite eso? Sí, tenés tantas sesiones por año, pero podés cambiar de psicólogo de última. De la obra social no uso ni el clínico. Imagínate si hubieras al psicólogo. Eh, bueno. De hecho me voy a hacer análisis de sangre solamente para decir, bueno, no tengo la preparada. Y además te doy una cosa. Si le errás al psicólogo y no invertís, puede salir mal, ¿eh? El psicólogo así como no te resuelve nada, por ahí también te puede llevar para un lugar oscurísimo. Bueno, yo tengo... No, no, no hay que ir, no hay que ir. No, pero no, que eso no puede ser la conclusión. Sí, es esa. No, no, no. Encima ahora estoy mandando a todos. Por ejemplo, a Ome lo mandé al psicólogo también una vuelta y él consiguió por su parte y no tuvo una buena experiencia. No, no, no. Lo que sí es un buen espacio para el narcisismo. Esto es lo que yo siempre digo. O sea, yo voy ahí, hablo una hora de mí. ¿Cuál fue tu motivo de consulta? Y redes sociales, inseguridad, arrancaba en los medios, arrancaba en medios, exposición. Y bueno, nada, fui ahí a hablarles. Hace dos años y medio hablo de lo mismo y no resolví nada. Pero me llevo barba, me llevo barba, sí, 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 me llevo barba, macho. ¿Pero qué tipo de psicólogo viste que hay distintas escuelas? Freudiano, Freudiano. Ah, porque está la conductual que es un programa solo y con ese ya está. Me gusta esa, ¿eh? Esa hay que ir, a esa hay que ir. Pero no. Yo voy medio cognitivo-conductual y también medio existencial y voy. Me gusta mucho ir al psicólogo. Bien. Ahora meto a la mañana encima. Arranco el día con psicólogo. Bien. Pero me llevo muy bien. Con ella todavía no lloré. ¿Vos lloraste? No, no. ¿Pero por qué? ¿Porque nunca la viste o porque no te salió? No, 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 no me salió. Es como que, no, no, no. Igual para llorar tenés que hablar de algo, tenés que meterte en barro. Tenés que meterte en barro. Y uno decide no meterse en barro. A veces uno decide no meterse en barro. Yo hay sesiones que voy y le digo, mirá, hoy no vamos a hablar de nada, ¿eh? Hoy hablamos de la vida. Ah, lo decís vos. Sí, obvio. Hoy hablamos de la vida. Es que el psicólogo también, si vos le venís con ese mood, también él lo acepta porque el psicólogo no tiene que elegir el temario. Venís vos, hablás lo que querés. Y bueno, si querés perder tu tiempo y tu dinero, tu problema. Bueno, yo tenía un psicólogo previo a esta psicóloga que me cae increíble, que yo me caía como el culo el chabón. Y fui poco igual, fui cuatro meses. Y yo yo apenas llegaba, le hablaba de su hijo y de Fórmula 1, entonces yo ahí ya sabía que se pasaba media horita de la sesión y hablaba diez minutos de lo que quería y me iba a la mierda. Qué pelotude. Y porque al principio te cuesta cortarle a tu psicólogo. ¿Entendés? Más que a tu pareja. Es algo que te cuesta. Entonces dije, como bueno, lo estiró. ¿Y psicólogas tuviste muchas? Tuve dos. ¿Te enamoraste? Yo creo que en un punto te enamorás igual. Bueno, no, si es una anciana, no sé. Bueno, mi primera era medio anciana, pero no, no, pero te enamorás no en el sentido de que no les daba, ¿entendés? No, pero sí, claro, ternura y cercanía. Vos mínimamente te estás enamorando de tu psicólogo, aunque sea hombre, no pasa nada. Yo le tengo un cariño especial, especial. Eso, los freudianos lo llaman transferencia. Bien. Así que si vos le decís que estamos teniendo muy buena transferencia, te va a decir, uh, pará, ¿de dónde saco eso? Ah, vas a estar, le tiro el capo. Le tiro el viernes. ¿Los viernes tenés? Los viernes. Terrible, me gusta, ¿eh? Vas a tener que empezar. No. Es una de las metas. Sí, es una de las metas. Primero tengo que bajar las tetas y después quizás... Su misión es ser flaco. Este es mi último maño de gordo. Vos no sos gordo, vos no sos gordo. Pero no me gusta tener tetas. No, pero vos no sos gordo. Hay que aclarar el... Es verdad. Yo coincido. No es gordo, pero es verdad que tiene unas tetas apretables. No, aparte, todo el tiempo, cada vez que entro a la radio, viene y me agarra las tetas, viene y me agarra los cachetes, viene y me agarra la panza. Entonces, él, por un lado, quiere dar una bajada de no es gordo y por el otro, todo el tiempo te está remarcando. Sí, sí, sí. Pero porque me da ternura en realidad, no lo hago de malo, ¿entendés? Pero vos no, que a cada persona que te cruzás le agarra las tetas... Vos tenés que hablar eso en terapia, boludo. Un poco es igual. A Max igual. A mí ayer me mordió. Para mí te hace un tema con el contacto. Ah, güey. Sí, estoy sirviendo mate en la cosa, viene y me toca el culo. Es como, bueno. Ah. Es como un sketch. Eso lo hace él. Eso lo hace él. Esto es mentira y eso lo hace él. Pero porque esto ya es una pareja directamente. Sí, sí, ustedes son pareja. Totalmente. Ustedes son pareja y el tercero en discordia es Maurito. ¿Maurito? Y un poco sí. Uy, tiró, ¿eh? ¿La tiró? ¿La tiró? No, estamos. ¿Podemos empezar a ver tu algoritmo? ¿Tu algoritmo? Vamos con el primer TikTok del día de la fecha que trajo el señor Germán. Uy, esto lo veo todo el día. Todo el día veo esto, ¿eh? Le tiran la pelota a la calle a gente y tienen que tratar de meter. Me gusta, ¿eh? Aunque no lo creas, esto tiene millones de visualizaciones. Sí, obvio. Qué vergüenza que te pase en la pelota. A mí me encantaría. ¿Sí? Y lo mismo, a veces hay arcos y patean. Uf, che, se tiró muy bien. En vestuario. Por lo general las de fútbol son más rechazadas. Sí. ¿Qué atró? Sí. Eso esperamos. Bien. Me gusta. Bien, bien, bien. Porque el piedra, papel o tijera es indescifrable. Y es más amigable. En Daytona tenés que tener cierta destreza. Sí. Y haber jugado alguna vez. Acá puede venir cualquiera. Cualquiera, cualquier persona. Incluso ancianos. ¿De verdad, digo? Sí. La psicóloga de Mátiz. Entre niños y ancianos, pues. ¿Qué ancianos podríamos llamar? Y no sé, pensemos, boludo. Un Horacio Pagani. Uy, Pagani sería, además, mucho... Pagani, aparte podemos, ¿eh? Mucho así, ¿eh? Mucho ahí. De boquilla. Sí, 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 bien sucio. Sí. Vamos con el segundo TikTok del día de la fecha. A ver... Quiero que aparezca algo turbio. Primeras, primeras de aviones todo el día. Esto es aspiracional, ¿eh? Esto es triste y aspiracional. ¿Metiste en primera clase alguna vez? Nunca en mi vida viajé en primera. ¿Nunca en tu vida viajaste en primera, Germán? Estoy muy metido en esta de ver las primeras. Y el algoritmo te lleva rápidamente hacia ese mundo. Yo voy a pecar de cheto. No, pero yo he viajado en primera y nunca en mi vida fue así. Nunca en mi vida. Ah, pero esto es una primera de un avión, evidentemente. Pero esto es primera, boludo. El otro es business. Ah, pa. Tienes razón, huesito. No, no, no. Yo he viajado en primera, no sé. ¿De qué aerolínea? Tiro una American Airlines, ponele, y te lo juro que es un asiento normal grande. Nada más, esto, boludo, ¿qué es esto? Separado por una cortinita. No, esto debe ser que acá de Airways, alguna cosa de esas. Este es un cuarto, boludo. Estas son, ¿viste? Son las... Che, locura, ¿eh? Los turquís, tal vez. ¿Y ves en YouTube, tipo, Luisito Comunica, que hace exactamente lo mismo? No, no, no. ¿No? Nunca en mi vida vi Luisito Comunica. ¿En serio? Mirá qué raro, ¿eh? Y yo soy una persona mayor, Mateo. Sí, pero igual, un Luisito Comunica. Bueno, hasta ahora mi TikTok es bastante aburrido, pero bueno, es mi TikTok. ¿No tenés cosas raras, tipo bebés cayéndose? No, no, no caigo en esas cosas que entran ustedes. Después tengo un viejo que sirve... Vamos a ver, vamos a ver el próximo. Qué vida de mierda que tengo. Bueno, estoy muy en esta también, La Habana. Recorro La Habana, pero La Habana pobre. Ah. La gente pasando hambre en La Habana. Dicen que a los 60 hay que ir a retirarse a Cuba. Vos fijate lo que es esto, ¿eh? Está destruido el lugar. Parece la boca. Se tomó un avión en recontra primera para ir a ver eso. Sí. Lo que no te muestran de La Habana son muchas veces los TikTok. ¿Ves? La Habana no turística. Mirá, pero está bastante turística igual, ¿eh? No, qué turística, Matías. Está ahí de rata, pero... Entro mucho a esa. Me gusta igual, ¿eh? Perfecto. Cositas de once tiene, ¿no? Cositas de miserere, sí. Próximo. Yo pensaba ver algún deforme, te lo juro. No, boludo, no voy a... Es que yo no consumo ese humor. Entonces es muy difícil. ¿Qué humor? Este es un viejo que sirve... ¿Lo tenés visto? No, no. A ver, ya te digo para... Pero lo mismo, mirá, este viejo... No es tan viejo. Vale, sí, un poco así. Ah, sí, es... Ah, ok. Pensé que era el que hacía que se le caían las cosas. No, no, no. Este es un señor que le va muy bien, ¿eh? Pero de verdad te digo que le va bien, ¿eh? Mirá, está sirviendo un Blue Label, o sea... Muy bien. Muy delicado. Espera, espera, espera. ¿El TikTok era la persona sirviendo? Sí, es inexplicable que le vaya bien, pero es una persona a la que le va bien haciendo eso. Porque es muy placentero y muy delicado. ¿Sabes cómo debe pajear ese viejo? Pero, ¿por qué será que la gente consume eso? No, no, decís vos. ¿Qué te atrae de este contenido? 2,9 millones de seguidores. No, es mucho. El video que pasé, 76 millones de reproducciones. 76 millones de reproducciones. Jame de joder, es un señor sirviendo bebidas. Le sirvió a Wiki al hijo de Chiquitapia. Sí, aparte, el hijo de Chiquitapia, cero entusiasmado con la idea. Nada, le chupó un huevo, ¿viste? Ivancito también. Ivancito también. Vamos con el próximo. Tal vez el TikTok más aburrido de la historia. No, no, Hashtag no apareció. Esto es mucho. Penales. Penales. Penales, re veo. Pelea de Fútbol 5 también, miro mucho. ¿Sabes qué no te da bulsura? ¿Preguntá al cancho? ¿Cómo me vas a pedir? ¿A qué cancha voy a vivir, amigo? ¿En qué cancho jugaste? ¿Me decís así todo? Pistadísimo, ¿eh? ¿Ve a tres? ¿Está jugado? ¿Veis a seis te doy, crees? ¿Veis a tres? A puesta abierta directamente. A puesta abierta, a puesta abierta. Mirá. Qué hermoso, qué hermoso. Me encantan estos penales, ¿eh? Con gente, además, se patea con la gente al lado. No podés correr, ¿viste? Es terrible. ¿Sabés cómo la erró? ¿La errás? La erró. ¿Dónde patearías? Pía abierto, pía abierto. Yo creo que... Más fácil, siempre pía abierto. ¿No le romperías el arco? Pero se te va a afuera. Más difícil. ¿Vos decís? Cruzarla para mí es mucho más difícil que pegarle contra el interno. Cruzarla es... No, es pía abierto. El pía abierto es mucho más atajable, boludo. Es tipo Gigliotti en cancha de River, que la acomodó mal. Uf. Y sí. A ver. No, le pegan muy bien, ¿eh? Esto le pegan fuerte, boludo. Ay, ¿qué haces? No, ¿ves? ¿Por qué? ¿Por qué la picas? ¿Por qué la picas? Si van por tanta plata, yo no la pico ni en pedo. Bien. Uy, 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 uy. Uf, linda. Y el arquero es amateur. No es arquero, exactamente. Tipo, mide nada el arquero. Mirá lo que es. Bueno, esta miro mucho después. ¿Viste que juega la sub-21? Sí. Eso lo miro también. Muy guada. Me gusta mucho cuando hay caños ahí o jugadas que exponen a otro y la gente ahorita, oh, lo dejan. Me encanta. Eso también, boludo, juegan sin laterales, ¿viste? La gente ahí. Sin laterales. Me da un... Siento que se la va a poner a uno. Claustrofobia. No, no, terrible. Debe ser muy picante, ¿eh? Muy, muy picante. ¿Hay uno más? Sí, ¿no? ¿Uno más? Perfecto. Ah, bueno, también esto, también estoy ahora. Es una banda. Esto es una banda tributo a Patricio Rey sobre el tono de ricota, se llama Rey Garufa, que la estoy consumiendo muchísimo. ¿Fuiste a alguna misa ricotera? Nunca fui. No vivía en Capital todavía. ¿Te arrepentís? Sí. Una vez lo tenía que haber visto. Me pasa lo mismo. Pero esta banda... ¿Escuchá al cantante? Es igual. Es como un indio joven. Sí, indio joven. Muy parecido al indio y no lo imita tampoco. O sea, el chabón canta bien con la tonada del indio, pero... ¿Lo tenés, huesito? ¿Lo habías escuchado una vez en la banda? Nunca lo fui a ver, pero es muy fina la banda. Dentro de toda la cantidad de falopa que hay, literal. Acá hubo una banda tributo el otro día, acá, en Vorterix, el día que tocó Viejas Locas. Ah, es verdad, tengo una banda. Antes, Botija de Rapado se llama. Y para mí, o sea, yo jodo, esto no es verdad si está habiendo gente del teatro, no. Es que como Viejas Locas sin el piti es como un tributo a Viejas Locas. Sí, sí, sí. Como son los fundamentalistas. Claro. Claro, es como no... Cantaba Fachi, que era el bajista, creo. Y sí, y totalmente. Pero estaba lleno ese día, ¿eh? Mucho público rolinga. Me gusta esta pregunta de Gonzalo, ¿eh? Gonzalo, cuando no quiere pegarle a alguien, se pone incisivo. Cuando subís los reels de tu contenido, ¿lo subís sabiendo que te va a dar interacciones o porque te reís vos? No, yo derivé por completo mi TikTok. Igual, nada, el reel que son los míos que van a Instagram, generalmente. Me estoy tomando todo yo, perdón. Sí, yo te lo di para que lo pases igual. Sí, perdón. Generalmente son los que van a Instagram ahí y es gusto personal. Si a mí me da gracia, digo, bueno, listo, aunque le vaya a Mike, vamos con esto. Perfecto, me gusta igual eso. Aceptando, cuando le va mal es un golpe al ego que es duro. Y hay muchas veces que va mal, no es que no va mal. Pero tenés cierta sensibilidad de, esto le puede ir bien. Si hubo risa en la charla, bueno, hay una base de gente que te lo va a probar. Exactamente. Pero yo te digo, cuando se viraliza algo ya es otro nivel de reproducciones, mucho más fuerte. Mucho más fuerte. ¿Y no te da un poco de vértigo? Sí, sí, porque además cuando pasa eso, apenas trasciende el nicho, empieza a haber gente que no entiende el código y surge la puteada y bueno. 24 horas. Tenés que leer, todo tipo de posteo viral tenés que leer las primeras 24 horas. Después, solo vas a recibir la mierda que viene del otro lado. Sí, 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 sí. Siempre, ¿eh? Es como ya trascendió la barrera y todos los haters empiezan... Acá Mostacho pregunta si lees los comentarios. ¿De qué? ¿Youtube o...? De todo, en general. Sí, sí, leo, leo. Sí. Leo todo. A veces cuando veo que viene medio la mano esquiva, me bajo. Sí. Pero arranco a ver y veo que hay un par de puteadas y digo, no, no, esto me va a hacer mal y no sé. Es que es muy duro. Y además muchas veces lo que pasa con eso es que quiero contestar. No, esa es la peor. Esa es la peor. La reconcha de tu madre te atropellaría, pero te recontra atropellaría. De ida y de vuelta, pero 70 mil veces te atropellaría. Y te balearía también. Pero no, no hay que entrar en eso. No hay que entrar en eso. No, no hay que entrar porque es peor, boludo. Es para peor. Pero yo también los odiaría. Hace muy poco me pasó que tuve demasiados comentarios negativos. Mucho mensaje además. Y, oh, estaba odiado. ¿Pero qué mensaje en Instagram? Mensaje privado en Instagram. Terrible. Llegaste a la del mensaje. Pasa, vos te debes hablar bastante gente por día. Sí, yo hablo, incluso hablo, respondo mucho. No, yo no respondí ninguno. Sos tipo Migue que le responde, tiene la teoría que coincido que al hater lo bajás con amor. Amor, responderle, básicamente. Sí, 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 sí. Yo ya conozco esa teoría de Miguel, es verdad. Y es real. A veces cuando a uno putea y le contestás, claramente baja la tonalidad, ya la baja. Pero no le contesto a los que putean. Sí contesto mucho a gente que escribe. Yo entro mucho en ese diálogo con Rando. Sí, es verdad, es verdad. Contestás mucho Twitter, además. Twitter me encanta. A mí, la manera que yo uso Twitter es respondiendo. No me gusta tuitear. Y mucho menos citar. Es verdad. A mí me gusta responder. Es verdad, él responde comentarios y suelen ser muy graciosos. Pero también con eso achicás, ¿viste? Achicás un poco la llegada. Sí, pero también quizás Twitter no es tanto para una llegada masiva. No, no, es verdad. Instagram más sí. Sí, Instagram. O sea, si tenés pocos likes en un tweet, no es lo mismo que si tenés pocos likes en una publicación de Instagram. Sí, sí, sí. Pero es más fácil tener llegada en Twitter. Nosotros metimos un video de 5 millones de reproducciones en Instagram y nos siguieron 200 personas. Es verdad. ¿En serio? Sí, tristísimo. Eso es terrible. En Twitter es más fácil. Si metés un tweet más o menos divertido, más fácil que te sigan. Sí. Cuando decís, chá, a ver este pelotudo, a ver qué subió. Y lo que pasa es que el mundo CM fútbol es muy de Twitter. Uh, bueno, cuando perdió contra Racing. Hace muy poquito, ¿te acordás? Ah, amenaza de muerte. Fue graciosísimo. ¿Amenaza de muerte? Lo puteaban a él. Tipo, ay, ¿ahora dónde está Luciano Maglioca, hijo de regla y puta? ¿En serio me decís, boludo? Sí, sí, fueron tres días de... ¿Y ahora dónde mierda está? Y por privado. No, 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 eso no. Igual ya lo tenía previsto, entonces fue como, bueno. Es terrible. Pero te da paja, porque entras, te olvidás en un momento y decís, voy a entrar a Twitter a ver qué hay. Uy, tengo un montón de notificaciones, ¿qué dije? Bueno, a mí me pasó eso, boludo. Entré en Instagram, tenía varios mensajes, notificaciones. ¿Qué había pasado? Nah, tuvimos un quilombo con gente de otra provincia y fue un quilombo. Un quilombo. Pero fue realmente agotador. Ger, te iba a preguntar, ¿qué fue el último que escuchaste? ¿Música? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ¿escuchás mucho música por Spotify? Todos los días escucho algo, aunque sea un ratito, viniendo para acá, Mick Jagger escuché. ¿Mick Jagger? Un disco de Mick Jagger. ¿Es solista? Sí. ¿Qué verde, va? No, es del año 2000, este, donde él canta un tema con Lenny Kravitz, Goodness. ¿Estuvimos hablando de Lenny Kravitz hoy? Hoy estuvimos hablando del pene de Lenny Kravitz, específicamente. ¿Vos viste la foto del pene de Lenny Kravitz? No lo vi. ¿No lo viste? No, no, no lo vi. Se ve que he contado un poco cómo era. Ah, ¿la vas a buscar ahí? La voy a buscar a ver si él puede apreciar la foto. La cuestión es que él estaba como en pantalón y quiso como abrirse de piernas y se abre el pantalón, él no tenía calzón y cae en sus huevos con el pene. Resulta que tenía un anillo peñano para hacer como parecer su miembro un poco más grande. Me está jodiendo. Ahora te lo hago. El pene es un buen pene igual. Que ya de por sí... Todo porque se viralizó hace poco que estaba haciendo ejercicio con los mismos pantalones engomados. O sea, hace todo con eso. Pero ahí se le abrió. ¿Micro pene? Está muerto alguien, ¿eh? Tanto. No, no, pero bueno, uno espera. Uno espera que tenga un vergón así o no. Sí, claro. No coincido. Para mí está bastante bien. ¿Para vos sí está bien? Uy, qué terrible. Pobre, boludo. Pero esto es totalmente expuesto. Totalmente expuesto. Además que tenga el anillo peñano... Y por usar pantalón de cuero, hermano. Que el que tenga el anillo peñano es... Me da años de vida igual, ¿eh? Me hace sentir bien, boludo. Qué loco. ¿Cómo te vas a poner encima un anillo peñano para salir a tocar, boludo? Qué locura. Lo dio todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo dio absolutamente... Y encima sin calzón. ¿Sabes lo que chivará eso? ¿Sabes lo que chivará eso? No, no, no. Realmente espantoso. La sudoración de ese pantalón. Quizás el pene le huele a pomada para zapatos. Porque se lustra el... Y se va rozando. Y después va, llega a la casa, se pasa un cepillo y le queda toda brillosa. Te vas todo raspado, boludo. Todo absolutamente calzón. No, no, no. ¿Fue muy fuerte la imagen? Fue fuerte la imagen que construyó Luciano. De Lenny lustrándose la chota. Lustrándose el pito, sí. Doloroso, además, ¿eh? ¿Viste que ya está completamente tapado? No está tapado, boludo. A favor, mirá que yo fui por tu línea, pero no está tapado. Boludo, ¿sabés que el mate que yo tengo es el que me regalaste vos? No me acordaba de haberte regalado un mate, amigo. Perdón, perdón. ¿Puedo contar bien cómo fue la secuencia? Llegaron 15.000 mates a par en la mano. El año pasado creo que fue momento top de que llegaron 10 mates para cada uno. ¿Entendés? Durante el año. Y al séptimo mate, Germe dice... Broder. Acá tenés el regalo. Y se lo di para curar. O sea, él dice que está mal curado. Yo todo lo que es curaduría se lo doy a Jasmín. Ya se honguió. Y yo se lo di a Jasmín. Y él dice que tiene olor a culo. Y el otro día me pasó que encontré a Joroba y a Marian, el operador de par en la mano, tomando de ese mate y decían que tenía un gustito raro, pero que estaba muy rico. Y un hongo, un honguito. Estaba honguillado, pero mal. Ahora que te estás mudando solo, podés decirle que te regale algo. Me mudo. ¿A Urquilla finalmente? Sí. Ah, voy a ser casi vecino tuyo. Espectacular, amigo. Gran barrio. Sí. Das un gran paso en tu vida. Y ya estoy buscando absolutamente todo. Hoy estuviste con platos. Hoy estuve haciendo de todo. Como por ejemplo, lo escuchaba el trinche en la radio prima, que decía algo que era verdad, que era, no tengo cama, pero no sabés los vasos que tengo. ¿Vos estás en esa? Y estoy un poco en esa, porque no tengo heladera, pero tengo... Un hermoso tacho de basura. Claro, unas tazas que son hermosas. Excelente, excelente. Pero también, a la vez, me estoy dando cuenta que es muy caro vivir solo. Y bueno, lo que pasa es que... ¿Vos qué edad tenés? 25. Ya te tenés que ir a vivir solo. Ya te tenés que ir a vivir solo. Entonces te tenés que empezar a hacer cargo de algunas cositas. Está bien. ¿Vos hace cuánto no te compras una heladera? No, me tuve comprado hace tres años. Y encima, porque se me había roto, y cuando compré la nueva, que tardaba en llegar, y te digo, bueno, voy a enchufar a la vieja, que todavía le andaba al freezer, y andaba perfectamente la heladera y el freezer. ¡No! La puta madre. Sí. ¿Y qué hiciste? Se la regalé al portero. Y boludo, no podía tener dos heladeras en un tosambiente, no se puede. No, total. Y bueno... Buena pija esa. Realmente me comí una pija espantosa. La de Lenny Kravitz. La de Lenny Kravitz. Tema sillón. Ahí hay que invertir. Ahí hay que invertir bien. El Trinche dijo algo real. Ahí hay que invertir fuertemente, porque el sillón es un espacio donde estás mucho tiempo del día. Yo, ni bien quedé solo en casa, dije, puedo dormir en el suelo, pero el sillón tengo que invertir todo lo que sea necesario y lo pagué en 18 cuotas. Bien. Bien, Luchito. Y fue la mejor decisión que tomé. Doloroso, ¿eh? No importa. Doloroso. Y además, hay cosas que no tienen sentido de los precios. ¿Qué habíamos dicho el otro día? Unas zapatillas que están 200 lucas y un lavarropa está 400. O sea, dos paredes de zapatillas. Fuertísimo. Y digo, ¿cómo puede ser? No tiene sentido. Sí, está cara la zapatilla y barato el lavarropa. Una heladera está 900 lucas casi. Por eso, quedó lejos el lavarropa de la heladera. Es una locura, ¿eh? Bueno, acá uno te dice, no tengo horno, pero tengo alto indoor. Y capaz que tenés que ir por ese lado, Matute. Pasa, yo indoor ya tengo. Ya tiene. Ah, bien. Y tengo un problema. Que es que, o sea, es como si fuera un monoambiente, ¿entendés? Sí. ¿Y dónde mierda pongo la carpa? No, no, no. ¿En la cocina? No, no, no. No va a carpa. ¿Vos decís que hay que desistir? Sí. Y te digo otra cosa más. La mesa chiquitita. Comparte una mesa chica. No, no, no hay que comprar una. Esas que son la cita ratona y se ha... Sí, claro. Porque vas a comer muchas veces en situación de sillón. Hasta que te pongan en pareja y ahí la vida cambia radicalmente porque ya no tomás decisiones por tu casa. Las toman por vos. Pero pará, yo si me pongo en pareja no voy a venir a vivir conmigo a mi casa. ¿Qué? ¿Vos te irías a...? No. Supongo que cada uno tendrá su hogar. Hasta que en un momento, Matías. No, pero estás proyectando demasiado para allá. Sí, sí, es verdad. Sí, es demasiado. Faltan cinco añitos todavía, parece. Cinco y un poco más. No, no faltan más de cinco años. Bueno, vos ya tenés hija, pero ¿estás a favor o en contra de la convivencia? Totalmente en contra. ¿En contra o no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué me pondría con mi pareja y...? Porque es la ley de la vida. Al final todo el mundo lo termina haciendo. ¿Y convivencia empieza separada? ¿Es tipo Leo Montero? A lo Montero. Inviable para mí. No, mi mejor amigo lo hacía y hasta que se separó le rendió mucho. Pero bueno, terminó mal la historia. Pero ¿cuántas parejas hay que conviven y igual se separan? Uf, qué terrible. No, boludo, es que me parece llegar a un tope. O sea, si vivís con la persona, pero dormís en camas separadas, cuartos separados, me parece un montón, boludo. Vos querías ni convivir directamente. Yo ni convivo. Me parece mucho más lógico que estar en la misma casa y encima estar separados. Yo creo que las generaciones posteriores, arrancando por la tuya, ya pueden vivir esa situación de no convivir. De verdad, como que lo pueden tramitar más seriamente. Mi generación, gente de 40 años, creció... La pareja después de 3 años más o menos tenía que convivir porque si no se empezaba a derrumbar. De verdad, por mandato, por mandato. Sí, empiezan las infidelidades. No necesariamente, no necesariamente. Hasta acá, porque lo vi a hueso y hueso me hizo así. Sí, huesito y ya se está, ya se fue. Me hizo así, ¿no? Porque yo me quedaría hora. Pero bueno, hay compromisos comerciales. Me hizo así y dije, es el momento de irnos. Hasta acá el cohete al sol del día de la fecha. Muchas gracias por venir, Ger. No, amigo, por favor. En serio, muchísimas gracias. Ya lamentablemente quedaste para un mundialito. Lo dijiste al aire, además. El de piedra, papel, tijera. El de piedra, papel, tijera, venís. Cuente conmigo, cuente conmigo. Bien, bien, tenemos un gran participante. Me gustaría jugar contra un anciano o contra un niño, si se puede. ¿Pagani cuenta como anciano? Y bueno, sí. Sí, y niño, el churri, ponele. No, pará, ¿quiere ser mayor de edad, menor de edad? Y traigamos niños, porque piedra, papel, tijera, incluye un arco generacional gigantesco. Pero tiene que ser un niño conocido. Un talla baja. Un talla baja. No, pará, güey. Contra un enano. Juego contra lo que me pongan enfrente y le gano. Un autista. No, mentira. No, no. Hasta acá el cohete al sol del día de la fecha. Nos dejamos con malditos nerds. Y después, más a la tarde, está Jair Empire en la mano. Le tenés que mandar un saludo a alguien. No, 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 para nada. No, sí, le tenés que mandar. Es así, es el programa. Ah, ¿sí? Sí. Tenés que elegir a alguien para mandarle un saludo. Podés tirar a cualquiera, ¿eh? Sí, le voy a mandar a mi mamá, que me debe estar viendo porque le dije que venía. Qué tío grande. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Le quiero, mami. ¿Cómo se llama? Adriana. Adriana Ivón. Un saludo muy grande para Adriana. Adriana Ivón. Ivón. Sí, segundo nombre. Por la de Bandano. ¿En serio? Por la de Bandano. ¿Ese es el segundo nombre? Sí, señor. Uf, terrible. ¿Perdón? Realmente terrible. Es terrible. Los dejamos con malditos nerds. Hasta mañana. Chau. Mua.